Estamos una vez más, vamos a ver hoy día una miscelánea de emergencias y urgencias. Bien, vamos por esta. Dice paciente que acude con diagnóstico de hemorragia digestiva alta y se le encuentra una úlcera con vaso visible. La clasificación de Forrest es algo que sí tenemos que tenerlo presente siempre, ¿no? Nos van a preguntar, Forrest 1, 2, 3, 1A, 1B, 2A, 2B, eso. Hay que tratar de memorizar esta clasificación. Es importante. Entonces, lo que nos vamos a... Nos va a ser fácil la clasificación es, antes de fijarnos en A y B, simplemente decimos 1, 2 y 3. El 1 es sangrado activo. Así, como ven acá, sangrado activo, los dos, sangrado activo. El 1, entonces, es sangrado activo. El 2 es, ya no ha sangrado, pero, o sea, ya no está sangrando activamente, pero son signos de un sangrado reciente. O sea, más o menos para acordarnos. Entonces, el 1, sangrado activo. El Forrest 2 no es un sangrado activo, pero hay evidencia de sangrado reciente. Y Forrest 3 es, básicamente, no hay sangrado, ni tampoco hay evidencia ya de un sangrado reciente, ¿no? Si no, es un sangrado que ya pasó, ya está fuera de peligro. Muy bien, entonces, de acuerdo a eso, vamos de nuevo al 1. El 1 decíamos que es sangrado activo. Lo dividimos en A y B. El A es un sangrado en chorro, un chorrito de sangrado que está saliendo, ¿no? Salpica ese sangrado. Se ve con cada latido del corazón que sangra, sale un chorro. Y el 1B sigue siendo sangrado activo, pero ya no es en chorro, sino es en resumamiento, en napa, le dicen, o en sábana, ¿no? O sea, sangra como si se hubiera roto un desagüe, digamos, han visto en la calle que sale así, ¿no? Pero los dos son los sangrados activos. Y los dos tienen alto riesgo de resangrado, obviamente. Si estamos viendo que está sangrando en ese momento, tiene más de la mitad de riesgo de volver a sangrar. En estos dos, en el A y B, o sea, en el Forrest 1A y 1B, se hace el procedimiento para parar el sangrado, ¿sí? Usualmente le hacen inyectoterapia, o sea, le inyectan adrenalina en la base del vaso, o le ponen un clip, ¿no? Un hemoclip, pero se hace el procedimiento. Luego vemos el Forrest 2. En el 2 ya decíamos que hay evidencia de sangrado reciente. Si vamos bajando del A al B y al C, vamos viendo que el A es muy reciente, el B un poquito menos reciente, y el C ya casi, ya, 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 pues prácticamente ya antiguo, ¿no? Digamos, el Forrest 2A, se ve el vaso, pero no está sangrando, ¿eh? Es una, es bien peligroso todavía. Imagínense, ustedes entran con el endoscopio y ven un vaso ahí dilatado. No está sangrando en ese momento, pero hay un riesgo altísimo de resangrado, vean, 43%. Entonces, ¿qué se hace acá en el Forrest 2A? También se hace el procedimiento. El gastroenterólogo también le pone un clip, o también le pone una inyección de cianoacrilato, dice, ¿no? Para obturar ese vaso. El cianoacrilato es el tris, ¿no? Un tris, eso, le inyecta ahí, en esa zona, o le pone ahí alrededor. El Forrest 2B, ya no se ve el vaso, pero se ve un coágulo, ¿sí? Un coágulo adherido. Entonces, este, normalmente rozan el coágulo con el endoscopio y está bien adherido el coágulo, ¿no? Si es un coágulo reciente. Se diferencia de los coágulos donde no hay úlcera, que fácilmente le rozan con el endoscopio y se sale el coágulo. Bueno, pero el que está adherido es aquel donde ha sangrado. Entonces, su riesgo de resangrado es 22%. ¿Riesgo de resangrado cuándo? Riesgo de resangrado en las siguientes 24 horas, ¿no? En las siguientes 24 horas. Luego, el Forrest 2C, ya no hay ni vaso ni coágulo, pero hay una mancha plana, como si hubiera sangrado reciente. Una mancha plana de color rojo o ya, este, un poco marrón, ¿no? O sea, es la hemociderina. Y el Forrest 3 es un lecho limpio. Se ve la úlcera, pero no ha sangrado. Está ahí limpio, ni siquiera un rasguito de sangre ya, ¿no? Y ha pasado. Entonces, lo que se ve es el riesgo de resangrado. Y de acuerdo a eso, los pacientes, por ejemplo, que nos informan Forrest 1A y Forrest 1B, estos pacientes se quedan en observación y deberían quedarse en una unidad de cuidados intensivos o por lo menos de vigilancia intensiva, ¿sí? Porque tienen alto riesgo de resangrado. Después, obviamente, de la endoscopía deben entrar a una sala. O sea, ¿cuánto tiempo? 24 horas al menos. O sea, que es el tiempo que pasa, ¿no? El Forrest 2A, 2B, o sea, todo el 2, ya no entra a una unidad de terapia intensiva, de cuidados intensivos, pero tiene que quedarse hospitalizado ese paciente, ¿no? Porque todavía se ha visto que ha sangrado. Por lo menos 24 horas lo observamos. Y el Forrest 3, Forrest 3 es un paciente que tiene muy poca probabilidad de resangrar. Entonces, básicamente, le damos una observación, le hacemos una observación unas horas, de repente 12 horas y le podemos dar de alta, ¿no? Ahora, más o menos, pasan 24 horas para que pase de una categoría de Forrest a la otra, ¿no? En 24 horas, más o menos, estamos hablando que este paciente, si todo va bien, pasa Forrest 2, ¿sí? 2A, sí, otras 24 horas 2B, otras 24 horas acá, más o menos, ¿no? Entonces, son varios días. ¿Cuál es el tratamiento de la hemorragia digestiva alta? Bueno, aparte del procedimiento endoscópico que se hace, son los inhibidores de bomba de protones, que ustedes ya saben, ¿no? Omeprazol, pantoprazol, lo que tengan. Y, este, luego se puede usar posteriormente el sucralfato, ¿no? ¿No? Recuerdan, el sucralfato lo que hace es, se une a la superficie de la úlcera, ¿no? Se une el sucralfato, forma una película en la superficie de la úlcera y evita que se siga erosionando por el contenido gástrico. Entonces, vamos a responder a la pregunta. Nos dice, paciente que acude con diagnóstico de HDA y se encuentra una úlcera con vaso visible. A ver, úlcera con vaso visible. Ya no está sangrando, pero es un signo de sangrado reciente, ¿sí? El sangrado reciente es 2, y un vaso visible es 2A. Entonces, es Forrest 2A. Nada más, vaso visible, no sangrante. Claro, pero acá nos dice clarito, ¿ves? Vaso visible. En el coágulo adherido no se ve el vaso. O sea, ves un coágulo, no puedes ver el vaso. No puedes retirar el coágulo. Se supone que atrás está un vaso, pero no lo ves. En cambio, cuando tú ves el vaso ahí, el vaso sanguíneo, está clarito, ¿no? Es vaso visible. Vaso visible no sangrante. Por eso es 2A. Dos, usted podrá normalizar la saturación arterial de oxígeno mediante oxígeno-terapia si un posoperado presenta. A ver, nos llega un paciente posoperado, nos llaman, está desoxigenando, ¿no? Está desaturando su oxígeno. Entonces, nosotros tenemos que saber qué situación tiene y saber si es que va a mejorar o no con el oxígeno. Nos dice que sí va a mejorar este paciente. O mejor no, mejor dicho, no. No, usted no podrá mejorar la situación de ese paciente mediante oxígeno-terapia si presenta alguno de ellos, ¿no? Anemia importante, dice. La B, crisis asmática severa con hipoxemia. Obviamente acá en la B, vamos a ir viendo cuál es IA. La B sí puedo mejorarla con oxígeno, ¿verdad? Tiene una crisis asmática severa con hipoxemia. Le pongo oxígeno y puedo mejorar la saturación. Aunque yo sé que después tengo que abrir esos bronquios, pero puedo mejorar. La D, por ejemplo. Hipoventilación alveolar por dosificación, sobredosificación de anestésicos opioides. En la hipoventilación alveolar, bueno, si le pongo oxígeno puedo mejorar, ¿no? Su oxigenación. Sin embargo, como este paciente está hipoventilando, ¿qué quiere decir? Que está respirando muy lento, ¿ya? Obviamente se va a elevar el CO2. El CO2 va a seguir elevado y yo no voy a bajar ese CO2 con el oxígeno. Lo que sí puedo hacer es aumentar su saturación de oxígeno si es que le pongo oxígeno. La E dice, tres costillas fracturadas con movilidad respiratoria restringida. Si le pongo oxígeno, voy a mejorar su oxigenación de todas maneras porque no hay un problema en la membrana oxigenatoria. Recordamos la membrana oxigenatoria del alveolo, ¿no? Este es el alveolo, digamos. Acá están por los glóbulos rojos. Entonces, en el alveolo primero hay un líquido alveolar, ¿no? Un fluido alveolar acá. Una película delgada que es la que tiene que atravesar el oxígeno para llegar al eritrocito. Después, ¿qué tenemos? Después tenemos la propia membrana alveolar, ¿sí? Todo está de acá. La membrana alveolar, esta de acá. Después de eso, ¿qué tenemos? Tenemos al endotelio, ¿sí? El endotelio que está acá. Y después recién tenemos ya el eritrocito. Entonces, ¿en qué casos no podría yo mejorar la oxigenación? O sea, el paso del oxígeno. Normalmente el oxígeno va a pasar de acá para allá, ¿no? ¿Sí? Exacto. En alguna situación en la cual esta membrana esté engrosada, básicamente, ¿no? En la que está engrosada es en el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Esa es la respuesta. Sin embargo, aquí hay algo que nos podría confundir, ¿no? Y si es cierto, podría ser otra respuesta también. La anemia importante. Aunque la anemia importante no te lleva tanto a desaturación de oxígeno. Pero sí, si fuera muy importante, va a ser complicado aumentarle la oxigenación dándole simplemente oxigenoterapia, ¿no? Sin embargo, la mejor respuesta es la sella. ¿Por qué? Por el simple hecho de que aumenta el grosor de esta barrera para la difusión del oxígeno. El síndrome de distrés respiratorio del adulto es una situación que aparece en relación a cualquier enfermedad grave. O sea, cualquier enfermedad grave te puede dar síndrome de distrés respiratorio del adulto. Te puede dar, la primera causa es la sepsis. Luego te puede dar los grandes quemados, esto que tenemos ahora, ¿no? Que han pasado. Pacientes posoperados con grandes, de grandes cirugías. La pancreatitis. Sí, o sea, cualquier enfermedad grave. Una reacción transfusional severa también te puede dar síndrome de distrés respiratorio. Y se caracteriza porque el paciente desoxigena y en la radiografía tienes las famosas placas casi blancas, ¿no? Un poco más blancas, inclusive se vería acá. Blanco los dos pulmones. Su diagnóstico diferencial es el edema agudo de pulmón. Ese es el diagnóstico principal diferencial del síndrome de distrés respiratorio del adulto. El edema agudo de pulmón y cardiogénico, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí para diferenciar? Si hay dudas, tenemos que hacer un ecocardio, ecocardiograma y ver la fracción de inyección y todas. Cómo está la función para ver si es que hay acá algún edema agudo de pulmón. O si no, una presión en cuña de las arterias pulmonares, ¿no? Pero generalmente el cuadro está claro. Paciente con pulmones blancos que tiene una enfermedad grave de fondo o una cirugía extensa o es un gran quemado o está en sepsis. Cualquiera de esos. ¿Y cuál es el tratamiento del síndrome de distrés respiratorio del adulto? Primero, primero, el tratamiento de la enfermedad que lo ha llevado a eso. Si es una sepsis, antibióticos, ¿no? Si es un paciente que está para operar, hay que operarlo. Si es un postoperador, hay que esperar a que baje. Y en segundo lugar, la ventilación mecánica. Esos dos son los pilares del tratamiento en el distrés respiratorio. Muy bien. Sigamos. Dice, la naloxona es el antídoto de elección para el tratamiento de la intoxicación por cuál de ellos. Aquí tenemos un cuadro, ¿no? Si vamos a ver los opiáceos, el antídoto es la naloxona. Esto sí hay que tener en cuenta. Entonces, un paciente que viene por intoxicación a opiáceos, le vamos a administrar naloxona. Otra que pueden preguntar es sobre benzodiazepinas. También pregunta bastante, ¿no? El antídoto es el flumacenil. En los pacientes intoxicados con benzodiazepina, le ponemos una ampollita de flumacenil y se despierta. Aunque después se pueden volver a dormir, pero ya hacemos el diagnóstico con eso. Del metanol, o sea, del alcohol metílico, su antídoto es el etanol. O sea, el alcohol etílico. Si se ha intoxicado con metanol, le pedimos a la familia que nos traiga dos piscos, ¿no? Uno para el paciente, uno para nosotros. ¿Qué más? Por ejemplo, del paracetamol, su antídoto es la cetilcisteína. La que dicen que es para fluidificar las secreciones respiratorias, que en realidad no está bien demostrar eso, ¿no? Pero es el antídoto del paracetamol. Órganos fosforados y carbamatos. Esto también siempre preguntan y hay que hacer la distinción. En cuanto a carbamatos, atropina y en órganos fosforados es la prelidoxima principalmente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los órganos fosforados se unen de manera irreversible al sitio de unión que es el acetilcolinesterasa, ¿no? Se unen de manera irreversible. En cambio, los carbamatos se unen de manera reversible. Si yo le pongo buena cantidad de atropina, voy a desplazar a ese carbamato de su sitio de unión. Acá no, pues acá está unido de manera irreversible. Necesito que se creen nuevos, nuevas acetilcolinesteras. Entonces, la prelidoxima ayuda a crear nuevas acetilcolinesteras. ¿Qué más? A ver, del plomo, por ejemplo, mercurio plomo, penicilamina y mercurio arsénico, dimercaprol. Pero básicamente les van a preguntar lo que hemos dicho. De los cumarínicos, acá dice rodenticidas, o sea, veneno de ratas, cumarínicos es la vitamina K. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Es un similar a la warfarina. Los cumarínicos, su principal representante es la warfarina. Así que su antídoto es la vitamina K. Si me ponen, por ejemplo, paciente con sobredosificación de warfarina, ¿cuál es su antídoto? Me ponen vitamina K, plasma fresco congelado, es vitamina K. El plasma fresco no es el antídoto, o sea, sí te ayuda dándote factores de coagulación, pero no es el antídoto. Entonces, aquí es la B. 4. Indica cuál de las siguientes manifestaciones no es frecuente que aparezca tras la administración nebulizada de salbutamol. ¿Qué es el salbutamol? Es un beta-agonista, ¿no? Un beta-agonista que se une a receptores beta. Recuerden que los receptores beta principalmente son de dos tipos, ¿no? Beta 1 y beta 2. ¿Sí? Los beta 1, ¿dónde los encontramos? En el corazón. Y los beta 2, en los pulmones, ¿no? En los pulmones, ¿ya? En los bronquiolos principalmente. Entonces, beta 1, ¿qué hace? Aumenta todas las funciones del corazón. Y beta 2, ¿qué hace? Bronco-constricción. No, perdón, broncodilatación, ¿verdad? Broncodilatación. Eso no es el signo de varón, por si acaso. Es un bronquiolo que se está dilatando. Muy bien, entonces, dicen, ¿qué hacen entonces la estimulación de los receptores beta? En el corazón hace taquicardia, ¿sí? Aumenta la frecuencia cardíaca. También aumenta la fuerza de contractilidad y el consumo de oxígeno por parte del corazón. ¿Qué más hace? También en el sistema nervioso autónomo, en el simpático, da ansiedad. Da temblor músculo-esquelético, ¿no? Han visto que los pacientes que se nebulizan están temblando, ansiosos. Nos puede dar hipocalemia porque nosotros hemos descrito que los agonistas beta pueden mandar el potasio al interior de la célula, ¿no? Nos redistribuyen, aumentan la función de la bomba sodio-potasio-ETPA. También nos puede dar prolongación del intervalo QT. Vamos a ver las alternativas. Nos da temblores, ¿sí? Nos da bradicardia, no, nos da taquicardia, más bien. Sí, taquicardia, sí. Nos puede dar arritmias también, sobre todo en pacientes que ya tienen el antecedente de arritmia, los desencadena. Y nos da hipocalemia. Entonces, la bradicardia no nos da, nos viene esa taquicardia. Cinco. Esto lo respondemos fácil porque ya hemos hecho nosotros neforo, ¿verdad? Nos pregunta, dice, un paciente que ha ingresado por presentar una hemorragia digestiva, ¿qué ha pasado? Ha perdido volumen, ¿no? La hemorragia digestiva ha perdido volumen. En los datos recogidos a las seis horas del ingreso, destaca que presenta oliguria, miren, orinando poquito, y una creatinina de seis. ¿Qué le ha pasado hasta acá? ¿Cuál es el diagnóstico hasta ahí? Una insuficiencia renal aguda prerrenal, ¿verdad? ¿Qué complicación renal puede estar presentando? Entonces, vamos a buscar si hay insuficiencia renal aguda prerrenal. No hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Si no está en las alternativas de ir a prerrenal, ¿cuál es la siguiente mejor alternativa? Necrosis tubular aguda, ¿verdad? Probablemente es un paciente que ha estado bastante tiempo sin reposición líquida y ha desarrollado necrosis tubular aguda. Solo para recordarles que la necrosis tubular aguda es una muerte de las células epiteliales tubulares debido a que les llega poco contenido de oxígeno en la sangre, porque es relativamente hipóxica la médula renal. Y se mueren estas células y caen hacia el interior, pueden obstruir los túbulos o salir formando cilindros, cilindros epiteliales o cilindros granulosos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no hay células tubulares y ya no se cumple la función de reabsorción, así que se empieza a perder sodio, electrolitos, etcétera, por la orina. Sigamos. El tratamiento del bolet costal. O sea, un paciente, imagínense, adolescente de 14 años, dice, ha sufrido un accidente de tránsito, estaba en su patineta y ha sido atropellado. Y justamente el carro le dio en el tórax y le causó fractura múltiple de costillas en varios lugares. Entonces, una porción de costillas quedó como si fuera una isla flotante en el tórax. Y cada vez que el joven inspira, ese pedazo de costillas que está fracturado se hunde. Y cada vez que expira se hincha. O sea, al revés. Cada vez que el paciente expira el aire, se hincha y cada vez que inspira se hunde. Entonces, eso puede crear insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es el tratamiento de este bolet costal? No siempre es quirúrgico. Es más, muchas veces no es quirúrgico. Simplemente nos dicen observación. Pero, si es que hay un problema con la ventilación, el paciente tiene que entrar a ventilación mecánica. Básicamente. Y después de ventilación mecánica, se decidirá si es que esto se fija quirúrgicamente o no. Pero el paciente tiene que entrar a ventilación mecánica. En la ventilación mecánica, vamos a mejorar su ventilación. Y después vamos a decir que se hace. Hay bastante... Obviamente el paciente ya está sedado para eso. Sedación, ventilación mecánica. Miren, la alternativa A y la B no las escojo porque dice siempre y nunca. En medicina esas son las falsas. Siempre. Siempre quirúrgico falso. Nunca quirúrgico falso. Habitualmente es la ventilación mecánica. Suena bonito. Incluye la fijación estereotáxica. No, estereotáxica no. Simplemente se puede fijar. Y es la analgesia muy poquito. 7. En la edad media de la vida, la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea espontánea, ¿cuál es? Ustedes han visto seguramente bastantes hemorragias subaracnoideas. Se da en la base del cerebro usualmente. Cerca al polígono de Willis. ¿Cuál es la causa más frecuente de esa hemorragia? Son los aneurismas cerebrales. Por ahí un aneurisma se rompe. Ahora, siempre los pacientes se preguntan, o el familiar, ¿cómo sé yo que tengo también aneurisma? Y tú le dices, no sabes, ¿no? No puedes saber, hasta menos que te hagas una angiotomografía, una cosa así, pero no es un examen de rutina. Así que al que le toca, le toca. ¿Cuál es entonces la causa más frecuente? Es la rotura de un aneurisma intracranial. En cambio, cuando la vida va avanzando, y tú ya tienes, estás por encima de los 50 o 55, ya la causa más frecuente ya no es una rotura de un aneurisma, sino la causa más frecuente, si es que es vascular, es la rotura de una malformación arteriovenosa. Se va avanzando la vida y ya se va haciendo más prevalente la malformación arteriovenosa. Sin embargo, en general, la causa más frecuente de sangrado intracranial, porque acá, miren, acá nos dice hemorragia subaracnoidea, ¿no? Pero en general, la causa más frecuente de sangrado intracranial es la hipertensión arterial, ¿sí? En general. Sino que de causa vascular, dicen, hemorragia subaracnoidea, en jóvenes, rotura de aneurisma, y también por rotura de algún vaso sanguíneo, en mayores, es la malformación arteriovenosa. Sin embargo, la hipertensión, o sea, si yo agarro, por ejemplo, 100 hipertensos, ¿significa que de esos 100 hipertensos una buena proporción va a tener hemorragia cerebral o hemorragia intracranial? No. Lo más frecuente va a ser que tengan infartos cerebrales, lo más frecuente entre los hipertensos, ¿no? O sea, entre los dos tipos de ACV o de ictus, hemorrágico e isquémico, lo más frecuente es el isquémico en general. Y en la hipertensión también es lo más frecuente el isquémico, ¿no? Pero dentro de las hemorragias, una causa muy importante es hipertensión. Y la hipertensión arterial tiene una hemorragia más o menos, digamos, este, predecible del lugar, ¿no? Vamos a imaginar que estoy dibujando un cerebro, así en la tomografía, está chueco, pero ahí va. Entonces, ustedes saben que existen los ganglios basales, ¿no? Donde están los ganglios basales están por esta zona de acá, ¿verdad? Por esta zona están los ganglios basales. Y bueno, ya tienen ahí lo demás, la insula de la corteza. La hemorragia intracerebral producida por hipertensión arterial preferentemente es en la zona de los ganglios basales, ¿no? O sea, por acá, más o menos, ¿eh? Por acá. Ganglios basales. Bueno, por aquí no me faltó dibujar los ventrículos, ¿no? Están acá todavía, sí, los ventrículos, ¿ya? Hacia el medio. Entonces, la zona más frecuente de hemorragia de hipertensión arterial es en cerca de los ganglios basales, ¿ya? Muy bien. Sigamos. 8. Dice, ingresa un paciente víctima de trauma. Conductor de un vehículo sin cinturón. Ya se imaginan ustedes, están conduciendo un vehículo sin cinturón y se chocan de frente, ¿no? Ustedes conocen el mecanismo del trauma, pero diagnostica lesión de cráneo. Traumatismo de tórax y fractura de fémur, o sea, todo prácticamente. ¿Cuál de los siguientes mecanismos presume como constante de las lesiones? ¿Qué ha pasado? Ha tenido un impacto frontal, un impacto lateral. Desde atrás lo han chocado. Ha salido expulsado del vehículo. O un impacto de arriba hacia abajo. ¿Cómo creen ustedes para que tenga lesión en cráneo, en tórax y en fémur? Frontal, ¿no? Entonces, contra el parabrisas se va la cabeza. Contra el timón se va el tórax. Y también contra la parte baja del timón se van los miembros inferiores. Más o menos así habrá sido, ¿no? Impacto frontal. Por eso es que tiene en los tres lugares trauma. Y todavía te puedes ir hacia arriba con mayor trauma craneal o hacia abajo con mayor trauma de los miembros inferiores. Depende de hacia dónde, del tamaño del conductor, del tipo de auto y todo eso. Entonces, es un impacto frontal. ¿Qué sucede en el impacto frontal? Miren. Fractura de la columna cervical. Tórax inestable anterior porque te chocas contra el volante. Contusión miocárdica. Puede haber neumotórax. También es frecuente. La aorta se puede romper. Disrupción traumática de la aorta. Fractura del vaso del hígado. Fractura de luxación posterior de cadera. Y o rodilla. En cambio, si viene un carro y te golpea de forma lateral. Agarra un impacto lateral. ¿Qué es lo más frecuente? Esguince de cuello contralateral. A un lado del cuello. Fractura de la columna cervical puede darse. El tórax inestable suele ser lateral. Neumotórax puede haber. Disrupción traumática también igual de la aorta. Ruptura diafragmática. Igual fractura. Pero más frecuente es la fractura de pelvis o acetábulo. En cambio, en la frontal es la fractura de luxación posterior de la cadera o rodilla. Entonces tenemos un impacto frontal. Nueve. Dice. El diagnóstico de hemorragia subaracnoidea se hace por qué. ¿Cómo sospecho yo primero de un paciente con hemorragia subaracnoidea? Lo primero es la clínica de cefalea. Cefalea. Disminución de la conciencia. Esos son los síntomas. ¿Y qué signo yo puedo encontrar? Puedo encontrar en hemorragia subaracnoidea. Irritación meningia. ¿Verdad? Entonces puedo encontrar rigidez de nuca. Kernig. Brustinsky. Aquí. Como si fuera una meningitis pero sin fiebre. Y brusca y con gran cefalea. Bien. Entonces lo siguiente que tengo que hacer es tomarle una tomografía al paciente. ¿No? En la mayoría de pacientes ahí se ve en la tomografía. ¿Qué estoy viendo yo en esta tomografía? Estoy viendo sangre en los surcos. ¿Verdad? En los surcos cerebrales estoy viendo sangre. Aquí en la línea media también está metida la sangre. Es una hemorragia subaracnoidea. Así se ve. Si veo más hacia la base del cráneo. Donde está el polígono de Willis. Voy a ver también sangre dispersa por ahí. La sangre se ve así. ¿No? Blanquita. Blanca. Pero si yo le saco la tomo y no me sale mucho. Muchos datos. Y yo tengo todavía la sospecha de una hemorragia subaracnoidea. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué hago? Una punción lumbar. ¿Verdad? Y puedo obtener un líquido cefalorraquidio más o menos rosado. ¿No? Que me indica que hay sangrado ahí. O puede ser que no lo visualice directamente. Pero que a la microscopía me informen glóbulos rojos crenados. Los llamados crenocitos. Glóbulos rojos aplastados. Chiquititos. ¿Ya? Pero ahí están los glóbulos rojos. Los crenocitos. Entonces el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea se establece ¿por qué? Ah, dice criterios clínicos radiológicos. Sí, ¿verdad? Estamos diciendo que la cefalea, el trastorno de conciencia, la rigidez de nuca. B. Punción lumbar si la TAC es negativa y la clínica es compatible. Sí, ¿verdad? C. Punción lumbar en todos los casos. En todos los casos, no. En la mayoría se llega a diagnosticar con la tomografía. D. Angioresonancia cerebral. ¿Necesito eso? No. En muy pocos casos sí, ¿no? Entonces son correctos A y B. Criterios clínicos radiológicos y punción lumbar si la TAC es negativa y la clínica es compatible. 10. Dice, el comienzo repentino de sibilancias en un niño previamente sano, ¿qué ha pasado con ese niño? Está sano, no tiene antecedentes de asma y de pronto viene con sibilancias. O sea, se ha tragado, se ha expirado un, ¿no? Acá que vemos que se ha expirado un, ¿qué será? Pues, ¿no? Parece una locomotora, ¿no? De algún juguete. Entonces, ¿qué ha pasado con este niño? Se ha expirado un cuerpo extraño. ¿Ya? Y eso le da unas sibilancias repentinas en un niño previamente sano. Para realizar el diagnóstico de infarto de miocardio se utilizan la valoración de la creatinquinasa con isoenzimas. O sea, creatinquinasa CPK, ¿no? Con la isoenzima CPK. Creatinquinasa, ¿no? O creatinfosfoquinasa, ¿no? La isoenzima CPK. La isoenzima es MB, ¿sí? De miocardio. Y la deshidrogenasa láctica, que es muy inespecífica. La deshidrogenasa láctica, por cierto, se eleva en cualquier causa de destrucción de células, ¿no? O muerte celular. ¿Qué pruebas permiten un diagnóstico pero más temprano, dicen todos ellos? A ver, acá tenemos la elevación. Vean, ¿cuál se eleva más temprano de todos estos? La mioglobina, ¿no? Eso sí, pregunta de examen. Mioglobina 1 a 4 horas, o es la más temprana. Después a la mioglobina le siguen todos juntos ya prácticamente. Las troponinas a las 3 horas. El CPK va a las 3, a las 2 horas, ¿sí? La LDH a las 24, 48 horas todavía. Pero la mioglobina es la más precoz. Entonces vamos a buscar dónde hay mioglobina. Acá, ¿no? Mioglobina. Y acá la troponina. Entonces la respuesta va a ser esta, ¿verdad? ¿Qué pruebas permiten un diagnóstico más temprano? La C. Sin embargo, la mioglobina no es muy específica, pero es la más, la que se eleva más rápido. Y una cuestión acá. Vean, la CPKMB, que también nos va a servir un montón. La CPKMB tiende a desaparecer más o menos a las 24 a 36 horas. O hasta 72, dice, ¿no? La CPKMB va a desaparecer al segundo o tercer día y ya va a desaparecer. En cambio, las troponinas al segundo o tercer día van a seguir altas. ¿No? Duran hasta 14 días elevadas. ¿Por qué es importante esto? Porque si llega un paciente que tiene un dolor precordial y tiene 4 días de evolución, ha tardado 4 días en llegar al hospital, entonces es probable que yo la encuentre en la CPK normales. La mioglobina normal. Y solamente encuentra elevación de troponinas. ¿Verdad? Ya ese paciente está con sus troponinas elevadas. Ya está. Tú dices un infarto de miocardio, lo hospitalizas. Ya le está calmando el dolor toráxico al quinto día, al sexto. Y de pronto le duele de nuevo, más fuerte todavía. Entonces, ¿me van a servir las troponinas? Probablemente ya no, porque ya vienen elevadas desde atrás. ¿No? De repente suben un poco más. Pero ahí, ¿qué me va a servir? Me va a servir nuevamente tomarle esto. ¿Verdad? Porque de nuevo puede ser que los eleve. Entonces, en un reinfarto, me sirven esos marcadores de necrosis cardíaca. Muy bien, entonces es la C. 12. ¿Cuál de las siguientes complicaciones es más probable en un paciente que, tras sufrir un traumatismo craneal, presenta cefalea y deterioro progresivo del nivel de conciencia iniciados al cabo de una hora? Miren, rapidito ha pasado. Ha sufrido un trauma craneal y en una hora cefalea y deterioro progresivo del nivel de conciencia. ¿Qué hora ha pasado? Nematoma subdural. Meningitis. No, ¿verdad? En una hora, si se ha fracturado la base del cráneo, la meningitis le va a dar, pues, varios días todavía y va a haber otros signos de fractura de base del cráneo. ¿Se acuerdan cuáles son? Los ojos de mapache, ¿no? La equimosis detrás de la oreja. ¿Qué más? La salida del líquido céfalo requirió por nariz o por oídos. ¿Verdad? No tiene nada de eso. O sea, ya. Hematoma epidural agudo. Puede ser, puede ser un hematoma epidural, ¿no? El hematoma epidural es rápido. O sea, te golpeas y al rato nomás estás de ahí con el trastorno de conciencia. En cambio, el hematoma subdural demora un poco más. Usualmente te demora algunos días. ¿Ya? Y además que el hematoma subdural suele ser más frecuente en personas adultas mayores. Dice D. Lesión axonal difusa con contusión cerebral bifrontal. La lesión axonal difusa se da inmediatamente. Te golpeas, te caes y ya no te despiertas o ya quedas así, ¿no? Con la lesión y basta que te recuperes después. Hidrocefalia aguda postraumática, no. Para eso tiene que haber probablemente sangrado o contusión cerebral y aparece varios días después si es que aparece. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Es un hematoma epidural agudo, ¿no? Acá estamos viendo en la imagen un hematoma epidural agudo. La coloración de la sangre es la forma, ¿no? La forma del hematoma epidural. El hematoma subdural, ¿cómo se ve? Se ve usualmente así, ¿no? Como una media luna. ¿Se dan cuenta de ese borde? En cambio, el borde de este es abombado hacia adentro. Así es el hematoma epidural. Entonces, es un hematoma epidural agudo. Pregunta. Seguimos con el hematoma epidural. ¿Cuál es el origen más frecuente de los hematomas epidurales? ¿Dónde es más frecuente que se origina? En esta arteria que nos han enseñado desde la primaria, ¿no? Nos han dicho, bueno, esta arteria. La arteria meningia media. Esta. La que está acá. Y sus ramitas, ¿no? La arteria meningia media y sus ramas. O sea, en la zona parietal. ¿Sí? Parieto temporal. Y esa es la arteria a la que frecuentemente se va a romper. Bueno, para causar hematoma subdural. Epidural, perdón, ¿no? Se rompe y aquí se ve un hematoma epidural agudo. Entonces, el hematoma epidural es rápido. Te da trastorno de conciencia rápidamente. El hematoma subdural toma su tiempo todavía. Es más frecuente en adultos mayores. En un hematoma subdural pasa lo siguiente. El paciente adulto mayor se cayó por las escaleras o se resbaló, se golpeó la cabeza en el baño o sufrió un accidente de tránsito. Llega al hospital conversando, normal, glasgo 15. Lo observas unas horas, no pasa nada. Le dice, señor, vaya a su casa. Pero le dice, si a la familia le encargas que lo observe hasta 7 días todavía, ¿no? Entonces, entre el tercero, quinto, séptimo día puede ser que empiece a hacer trastorno de conciencia y lo traen. Ya no se despierta, doctor. Y le tomas la tomografía y vas a ver un hematoma subdural. Eso es más o menos lo clásico en los hematomas subdurales. En cambio, el epidural es mucho más rápido. 14. ¿Cuál es la triada clásica de Beck en relación a lesiones penetrantes cardíacas? Un cuchillazo en el corazón, por ejemplo. Ahora el 14 de febrero. Cuchillazo en el corazón. ¿Cuál es la triada clásica de Beck en relación a lesiones penetrantes cardíacas? Aquí tenemos a la triada de Beck. Y cuando hablamos de triada de Beck hablamos de taponamiento cardíaco. O sea que hay un sangrado en el pericardio y ese sangrado excesivo en el pericardio comprime todo el corazón. No lo deja expandirse, no lo deja funcionar. Entonces, como el corazón no puede recibir sangre porque está alrededor aplastado por la sangre que está en el pericardio, nos da hipotensión. Baja nuestra presión. El corazón se comporta como si estuviera en una gran insuficiencia cardíaca. En realidad está en una gran insuficiencia cardíaca. Está restringido. No puede recibir sangre. Al no poder recibir sangre aumenta la presión en las venas y nosotros podemos ver distensión de las venas yugulares del cuello. ¿Sí? Como si fuera una insuficiencia cardíaca pues aguda. Ponemos nuestro estetoscopio en el corazón y escuchamos que los ruidos cardíacos se escuchan muy lejanos, casi apagados. ¿Por qué? Porque hay sangre alrededor, ¿sí? Matidez de los ruidos cardíacos. Entonces, o disminución o ruidos cardíacos pocos sonoros. Triada de Beck. ¿Qué hacemos cuando tenemos esta triada de Beck? Lo llevamos corriendo al paciente a shock trauma o llamamos al cirujano pero de urgencia, ¿no? Al cirujano cardiovascular para que nos haga un qué. Una ventana pericárdica y lo más rápido es hacerle una punción pericárdica, ¿no? Es lo más rápido. Entonces, muy bien. ¿Cuál es la triada clásica de Beck para el 14 de febrero? Entonces, hipotensión, ¿sí? Hipotensión, acá está. La C, hipotensión, distensión yugular y ruidos cardíacos apagados, ¿ya? La 15 nos dice, señale cuál es la etiología más frecuente de la pérdida aguda de conciencia. Imagínense ustedes todas las pérdidas agudas de conciencia que se dan en el mundo, o en Lima nada más, digamos, en Lima. ¿Cuál será la causa más frecuente de todos los pacientes que alguna vez se han perdido la conciencia? A ver, trauma cranioencefálico, crisis vasovagal, hipoglicemia. Hipoglicemia no creo que sea tan frecuente, ¿no? Salvo entre los diabéticos que usan sulfoniluria. Bloqueo cardíaco también no es una cuestión muy frecuente. Epilepsia tampoco, ¿no? Me quedo entre crisis vasovagal y traumatismo cráneoencefálico. Pero dice pérdida aguda de conciencia. En la crisis vasovagal usualmente no necesariamente pierdes la conciencia, ¿no? Sino que es como que te caes un ratito y inmediatamente. ¿Cuál creen ustedes que de estos dos sea la etiología más frecuente de la pérdida aguda de conciencia? Acá nos está diciendo traumatismo cráneoencefálico con cualquier cosa, ¿no? A veces un accidente, un resbalón, un golpe, alguien te golpea, no te peleas, te cae un ladrillo accidentalmente. Ahora que hay bastantes construcciones, a veces te caen cosas de ahí, ¿no? Este, una paciente que tuve hace poco, bueno, me habían mandado a ver si es que era cierto o no. Me dicen los de un seguro, me dicen, fíjate por favor en la clínica porque esta paciente creo que ya es demasiado, se está haciendo a la enferma, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que estaba caminando, es una adulta mayor por el costado donde están construyendo y le ha caído esa lata, ¿no? Es eso que cierran para la construcción. Y no es para tanto, me dicen, pues a ver, voy a verla y la paciente había tenido trauma torácico con sangrado ahí. Arriba también tenía su hematoma sudural. Entonces sí era para tanto, ¿no? Tener cuidado. Entonces, traumatismo cráneoencefálico. 16, lo que hemos hablado ya, ¿eh? ¿Qué debería sospechar en un paciente con traumatismo encéfalo-cráneo que ingresa con otorragia? Le sale líquido o sangre por el oído, pero ha tenido un accidente, ¿no? Un traumatismo. Y ahí tenemos en los dibujos signos de fractura de base de cráneo. Equimosis retroauricular, signo de battle. Ojos de mapache o equimosis periorbitaria. Otorragia o hemotimpa, ¿no? Sale sangre. Otolicuorrea, rinolicuorrea. O sea, puede salir, además de sangre por el oído, puede salir también líquido cefalorraquídeo, ¿no? O parálisis del cuarto, octavo, pares craneales. No, perdón. Séptimo y octavo, ¿no? Séptimo y octavo, o sea, el facial. Y el octavo, ¿cuál es? Auditivo, ¿no? El auditivo. Obviamente están ahí, ¿no? Esta zona. Muy bien, entonces de estos de acá, ¿qué debería sospechar en un paciente con traumatismo encefalocraniano que ingresa con otorragia? Fractura de base de cráneo. Bueno, la sé. ¿Y qué cosa pasa en estos pacientes con fractura de base de cráneo? Se incrementa el riesgo de meningitis, ¿verdad? Así que muchos, en muchos lugares, fractura de base de cráneo o sospecha de fractura de base de cráneo le inician antibiótico terapia profiláctica, ¿no? Para meningitis. Es un factor de riesgo para meningitis. Bien, 17. ¿Con qué escala se valoran las lesiones tomográficas en el TEC? En el trauma encéfalo craneano. Ahí, acá, escala de Fischer, Apache 2. ¿Recuerdan la escala de Fischer para qué es? Fischer es para hemorragia subaracnoidea, ¿ya? Entonces, el Fischer va desde el 1 hasta el Fischer 4, ¿no? En el 1 no hay, solo se ve una pequeña porción y de repente ni se ve y en el más severo hay una gran hemorragia subaracnoidea con entrada de la sangre a los ventrículos, ¿no? Y de acuerdo a cada Fischer va la severidad. ¿Escala de Apache 2 para qué se usa? Para todos los pacientes críticos, básicamente, ¿no? Críticos. Es para ver la disfunción orgánica. Otra escala que nos permite ver disfunción orgánica es el SOFA. Y algunos trabajos dicen que más o menos va por ahí la predicción de mortalidad en Apache 2 y SOFA. Igual, mientras más puntaje, el paciente está más crítico. El SOFA se usa hoy día bastante en sepsis, ¿verdad? Es más, sepsis se define con el SOFA. Es disfunción orgánica. ¿Qué más tenemos? Ahí tenemos la escala de Marshall y tienen ustedes el cuadro ahí, clasificación de Marshall para coma traumático en el TEC, ¿verdad? Entonces, miren, tienen Marshall tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Cuatro tipos de Marshall. En el 1 no ven ausencia de lesión visible en la TAC. No hay nada. Toman la tomografía y sale un tomo normal. Pero el paciente está en coma. Es un paciente que después de un accidente de tránsito, por ejemplo, ha llegado y no despierta. Le toman la tomografía y no hay nada en la tomografía. No ven sangrados. No ven nada. Marshall tipo 1, pero ¿qué significa eso? Que hay una lesión difusa, ¿no? O sea, no se puede ver. En el tipo 2 también hay lesión difusa, pero ya hay, por ejemplo, línea media central, desviación de menos, lesiones focales menores de 25 centímetros cúbicos. O sea, pequeñitas. Y pueden verse fragmentos óseos, pero no se ve un gran sangrado. Entonces, tipo 1 y tipo 2. En el tipo 3 se ven cisternas comprimidas o ausentes, o sea, disminución del tamaño de los ventrículos. Línea media desviada y es más severa. Y no deben existir lesiones focales o hiperdensas mayores a 25 tampoco. Y la 4. Lesión difusa, la 4, por ejemplo. Línea media desviada, más de 5 milímetros, sin lesiones focales. Y luego tenemos con lesión focal evacuada, cualquier lesión que ya fue evacuada quirúrgicamente y lesión focal no evacuada. Lesión hiperdenza mixta. En realidad, hay que aprenderse mucho, ¿no? Marshall. Solamente saber que sirve y existe para coma traumático o TEC, TEC severo. ¿Verdad? Escala de Marshall. Ya sé. Ahí está la escala de Marshall. 18. ¿Qué fractura en caso de ser inestable produce deterioro hemodinámico franco en un paciente traumatizado? Miren, ah, deterioro hemodinámico. Base de cráneo. ¿Base de cráneo nos da deterioro hemodinámico? No, nos dará coma de repente, ¿no? Trastorno de conciencia, coma, lo que quieran, pero no nos da deterioro hemodinámico. ¿A qué nos referimos con deterioro hemodinámico? A hipotensión, taquicardia y sobre todo hipoperfusión de tejidos. Fractura de cuerpos vertebrales. No nos da inestabilidad hemodinámica, ¿no? Nos puede dar, pues, una compresión medular de repente, ¿sí? Pero no nos da hipotensión y shock. Fractura de pelvis. Puede ser, ¿no? De costillas, no. Difícil, ¿no? Fémur. Puede ser también fémur. Entre fémur y pelvis. Nos vamos a esta tablita que dice. Las hemorragias internas aproximadas asociadas a las fracturas. Miren, vamos a ver a fémur. Fémur, ¿cuánto es más o menos su hemorragia asociada a su fractura? Entre uno y dos litros. Una fractura de fémur. Pelvis de un litro a ser masiva. Entonces, ¿cuál gana? Pelvis, ¿no? Pelvis, ¿ya? Así que una fractura de pelvis puede dar una hemorragia francamente grande ahí. En la pelvis y puede ocasionar hipotensión, taquicardia, shock. O deterioro hemodinámico, como dice la pregunta. Muy bien. Pregunta 19. ¿Cuál es la causa más frecuente de síndrome de distrés respiratorio agudo? O lo que vimos en diapositivas anteriores, ¿no? El síndrome de distrés respiratorio del adulto también. Decíamos que las causas son enfermedades severas agudas. Ya nada más. Pero, ¿cuál es la causa entonces más frecuente de todas? La causa más frecuente, para que sepan, es la sepsis. Ya, la sepsis es la causa más frecuente. Y la sepsis es común. ¿Verdad? ¿Cómo definimos sepsis nosotros? ¿Cómo se define sepsis? Hay un, este... El score SOFA, ¿no? Hay un score SOFA. Pero hay un score que se llama QUIC SOFA. O Q SOFA. Y con eso definimos sepsis. Entonces, ¿qué dice el QUIC SOFA? Dice alteración de conciencia. O sea, un paciente que tiene una conciencia diferente. Le preguntas al familiar, ¿no? ¿Cómo era él hasta ayer? Ayer normal. Le ha ido al mercado. Y hoy día, hoy día está hablando de incoherencias, ¿no? O hoy día está dormido, etc. ¿Qué más tiene QUIC SOFA? Taquicardia, ¿no? Frecuencia cardíaca elevada. Mayor de 100, digamos, ¿no? 90, 100. ¿Qué más tiene? Hipotensión, ¿sí? Presión arterial. Dice menor a 100 con 60, que lo dicen, ¿no? Hipotensión, ¿ya? O menor a 90, 60, pues para luego. Pero tiene estos tres. Trastorno de conciencia, frecuencia cardíaca y hipotensión. Si tú tienes dos de estos nada más, dos de estos, y una sospecha de una infección, por ejemplo, te parece que tiene una infección urinaria, tiene fiebre o ha tenido escalofríos, etcétera, tú lo catalogas al paciente como sepsis, ¿sí? Lo ingresas porque la sepsis tiene una mortalidad del 10% a más. Ingresas a este paciente con dos de estos. Una vez que lo ingresaste, ya le tienes que sacar todo el score SOFA completo, ya no el QUIC SOFA, porque acá hay una letra Q, ¿verdad? El QUIC SOFA significa quick, es rápido, ¿no? Un SOFA rápido. Entonces le sacas el SOFA. El SOFA, ¿qué criterios tiene? Varios, ¿no? Varios órganos, ¿ya? Primero, sigue teniendo también el cerebro, ¿no? Trastorno de conciencia, el glasgo, vas viendo cuánto tiene el glasgo. Vamos bajando, tiene disfunción respiratoria. Te va a dar un puntaje el SOFA en la disfunción respiratoria. Si el paciente necesita oxígeno, ya le da unos puntitos. Si necesita ventilación mecánica, le da más puntitos, ¿sí? ¿Qué más? Cardíaca, ¿no? O sea, la hipotensión. Cardíaca con la hipotensión. Disfunción cardíaca, paciente de hipotenso. ¿Qué más? Disfunción renal. ¿Sí? Lo vemos a través de la urea creatinina. ¿Qué más? Disfunción hepática. Si vean que es un disfunción, nos ayuda a ver la disfunción múltiple, ¿no? Hepática. La disfunción hepática lo evalúa mediante las bilirruinas, ¿no? Las bilirruinas se supone que se elevan en una sepsis o en una disfunción orgánica múltiple. Y por último tenemos la disfunción hematológica. ¿Qué evalúa acá? Las plaquetas, ¿no? Porque las plaquetas disminuyen en sepsis. Entonces le va dando un punto a cada uno, ¿no? Un punto, dos puntos, tres, cuatro. Bueno, va dándole diferente puntaje a cada uno, ¿ya? Y de acuerdo a eso te va clasificando el SOFA, pero ya un puntaje me parece que más de siete. Es ya, es algo, es una disfunción orgánica múltiple. Bien, entonces, ¿toda esta sepsis te puede llevar a qué? A síndrome de distrés respiratorio agudo, que ya hemos definido cómo se ve hace un rato. Esto es un pulmón blanco con paciente que desoxigena y que tiene una enfermedad aguda severa. Acá tenemos otras causas, miren. Hay causas con daño directo al pulmón. Por ejemplo, las neumonías, aspiración de contenido gástrico. Y causas sin daño directo al pulmón. Por ejemplo, sepsis, shock, politraumatismos. Acá hay causas menos comunes, politransfusiones, embolismo aéreo, uremia, eclampsia, sobredosis de drogas. Acá también otras causas menos frecuentes. Inhalación de tóxicos, contusión pulmonar, o sea, golpe, ¿no? Casi ahogamiento, lesión de reperfusión. Cuando hay un infarto pulmonar y se reperfunde. Entonces, aquí nuestra respuesta sería sepsis. 20. Dice, ¿cuál de las siguientes es una ventaja de la intubación nasotraqueal sobre la orotraqueal? En la nasotraqueal, en realidad, tú pasas la sonda a través de la nariz y acá se infla un globito. El paciente no requiere estar muy sedado ni relajado. Aunque acá estamos viendo que le están metiendo un laryngoscopio por la boca también. El paciente normalmente para la intubación nasotraqueal no requiere estar sedado ni relajado. Para la intubación orotraqueal sí necesitamos que el paciente esté relajado porque queremos que abra la boca, que no muerda el laryngoscopio, que no se muerda la lengua, que no muerde el tubo después. Entonces, esa es la A. No se hace mucho en realidad. 21. ¿Qué diagnóstico debe presumir en un paciente joven de 24 años que ingresa luego de una colisión vehículo motorizado y que presenta enfisema subcutáneo en hemitoral cisquiar? ¿Qué pensamos si palpamos y suena así como esas bolsitas llenas de aire, no? Enfisema. Ponemos el estetoscopio y presionamos y suena también como crujiditos en el subcutáneo. Entonces, el enfisema significa aire en el tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Si es un paciente que es politraumatizado con aire en el celular subcutáneo, de algún lado está saliendo ese aire. El principal lugar de donde sale el aire, en ese caso, es de un neumotórax. ¿Qué pensamos en este paciente? A. Dice neumotórax secundario a fracturas costales. ¿Puede ser? Sí, ¿verdad? B. Lesión por compresión que aumenta la presión intravesical. ¿Qué tendrá que ver la vejiga con esto? Nada, ¿no? C. Lesiones subsegmentarias de fractura de tráquea y de fractura de base cráneo tampoco. Son neumotórax secundario a fracturas costales, ¿no? No sé por qué nos ponen la vejiga ahí. Es acordar a una paciente de la residencia que la mandamos a hacer una ecografía transvaginal. Y pusieron copia-pega en el informe de ecografía, ¿no? La cosa que decía ya, describía toda la parte pélvica y al final decía, incidentalmente se aprecia efusión pleural. Nosotros decíamos, ¿cómo va a haber una transvaginal efusión pleural, no? No sé, pues un transductor largo habrá sido, dijimos. No sé, la verdad. Entonces, no es. 22. Dice, en la unidad de urgencias se encuentra un paciente con monitorización electrocardiográfica. Imagínense, está en emergencia, está con su monitor ahí. Y el monitor muestra un trazado compatible con taquicardia ventricular. ¿Cómo es la taquicardia ventricular? El primero que es taquicardia, nos dicen, ¿no? De hecho, más de 100. Y ventricular significa que tiene ondas anchas, QRS ancho. Todos son QRS anchos. Es taquicardia ventricular. Las taquicardias, las otras taquicardias, las más comunes son las taquicardias supraventriculares. Son mucho más comunes que las ventriculares, obviamente. La taquicardia supraventricular tiene su origen. No sé, acá yo tengo un corazón, digamos. Un corazón. Ahí tienen aurículas y ventrículos. La taquicardia supraventricular tiene un origen por encima de los ventrículos. Y ahí incluye el nodo AB. Todo lo que está por encima de esa curva verde es taquicardia supraventricular. Así que la taquicardia supraventricular son las fibrilaciones auriculares con respuesta rápida, las arritmias por reentrada en el nodo AB, todo lo que sea acá arriba. Esas son las más frecuentes. Las menos frecuentes son estas. Y la taquicardia supraventricular, ¿cómo nos da el trazado electrocardiográfico? Nos da un trazado. Puede o no puede haber onda P, ¿no? O sea, puede haber onda P o no. Y nos da el QRS estrecho. ¿Sí? O puede ser así, onda P. Puro QRS estrecho, nada más. QRS estrecho. Entonces, en cambio, acá en la imagen estamos viendo QRS ancho. QRS ancho es casi siempre taquicardia ventricular. Ahora, una cosita a tener en cuenta. ¿La taquicardia supraventricular puede darnos QRS ancho? Sí. ¿En qué casos nos da QRS ancho? En los casos en que el impulso cardíaco no pase a través del nodo aurículo ventricular, sino que pase a través de una vía accesoria. Recuerdan el síndrome de Wolf-Parkinson-White, que hay una vía accesoria por la cual puede pasar el impulso desde el aurículo a los ventrículos. En ese caso sí nos daría una taquicardia con QRS ancho. ¿No? O sea, cuando hay una conducción, digamos, aberrante, ¿no? Conducción aberrante. Pero si no hay ese tipo de conducción, si no hay ese Wolf-Parkinson-White o Levin-Gastog, todas las taquicardias supraventriculares tienen QRS ancho. Perdón, estrecho, ¿no? Y las ventriculares QRS ancho, ¿ya? ¿Cuál es más grave? ¿Una supraventricular o una ventricular? La ventricular, la ventricular te está diciendo se va a morir este paciente ahorita si no haces nada, ¿no? En cambio, la supraventricular, ¿cómo se aborda? Primero se le toma la presión, si el paciente está normotenso, entonces se le empieza a dar todavía sus fármacos para que poco a poco revierta. Si el paciente está hipotenso acá en la supraventricular, se le tiene que dar descargas eléctricas, ¿no? Solo si está hemodinámicamente inestable. En cambio, acá, en la ventricular, todos deben recibir descargas eléctricas porque se van a morir. Si yo le dejo esta taquicardia ventricular, ¿en qué se va a convertir? En fibrilación ventricular y eso ya es igual a muerte, ¿no? Inminente. Entonces, de nuevo, en la unidad de urgencia se encuentra un paciente con monitorización electrocardiográfica. El monitor muestra un trazado compatible con taquicardia ventricular. La acción a seguir, ¿cuál es? Comprobar si hay pulso carotidio, medir la presión arterial, proceder a la desfibrilación, preparar para cardioversión sincronizada, administrar oxígeno. ¿Qué harían ustedes? Toda taquicardia ventricular se sigue, o sea, se hace como si fuera una parada cardiorrespiratoria. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es comprobar si hay pulso. ¿Por qué? Porque si no hay pulso, ¿qué tengo que hacer? Masaje cardíaco. ¿Ya? En el monitor, pero el corazón puede ser que el impulso esté dando vueltas y no contraiga nada. ¿Me entienden, no? Puede ser que el corazón no esté contrayéndose nada. Y cuando yo toco la carótida y no encuentro pulso, significa que el corazón no se está contrayendo a pesar de que está taquicárdico el ventrículo. No hay contracción. Entonces, tengo que hacer primero masaje cardíaco para bombear sangre al propio corazón y al cerebro. Y después de eso, tengo que hacer la cardioversión rápidamente. Todo pasa rápido. Pero lo primero es comprobar pulso. Si encuentro pulso, entonces, ¿qué significa? ¿A dónde paso? Si encuentro pulso, ya paso de frente a la desfibrilación. ¿Sí? O sea, si está latiendo bien, lo que tengo que hacer es controlar esto. En cambio, si no hay pulso, es igualito a una parada y hago masaje primero. ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer es comprobar si hay pulso o carotida. Tratamiento médico, o sea, darle farmacológico. Lo aconsejable es de frente. No, adenosina es para la supra. Supraventricular, la adenosina. La adenosina se usa para cardioversión farmacológica en taquicardia supraventricular con paciente con alteración hemodinámica. Entonces, miren, cuando tengan esta supraventricular y el paciente está con alteración hemodinámica, que significa que está hipotenso o está chocado, ¿no? O está frío el paciente o con alteración de conciencia, ya es hemodinámica, pueden hacer ustedes dos tipos de cardioversión, eléctrica y farmacológica. La farmacológica, como dice el doctor, se hace con adenosina. O puede hacerse con verapamilo, pero se suele usar adenosina. Cuando le hacen la cardioversión con adenosina, el paciente tiene que estar en una unidad de shock trauma, porque la adenosina, así como revierte, puede causar una parada cardíaca también. Entonces, siempre en una unidad de shock trauma con monitoreación y se le pasa la adenosina, al minuto que le has pasado, revierte, usualmente. Y si no, le puedes repetir a los 5 minutos, ¿no? Y la otra opción es desfibrilación eléctrica, nada más. Si no tienes adenosina a la mano o te parece que no va a responder, desfibrilación eléctrica de frente. En cambio, acá es eléctrica, es cardioversión eléctrica. Entonces, no hay farmacológica en la taquicardia ventricular. Esto se convierte en torsión de puntas, en fibrilación y tu paciente ya está al otro lado, ¿no? Ahora, todas las cardioversiones que nosotros hagamos, preferiblemente deben ser sincronizadas. Preferiblemente. O sea, ¿qué significa sincronizada? Que yo le digo a la máquina nada más que me haga una cardioversión sincronizada y la máquina, cuando yo presiono los botones para que le dé el descarga cardíaca, la máquina le va a dar la descarga acá, en la puntita de la R, ¿sí? O si estamos en una fibrilación supraventricular, le va a dar la descarga acá, ¿sí? En la R, en la punta. Eso es desfibrilación sincronizada, ¿ya? En cambio, si yo tengo, por ejemplo, ya el paciente progresó a torsión de puntas o fibrilación ventricular, ya tengo esto, ¿no? Ya no hay manera de hacer una desfibrilación sincronizada. Ahí se hace una desfibrilación no sincronizada o asincrónica, ¿ya? Entonces, recuerden, la desfibrilación sincronizada, la máquina busca darle en la punta de la onda R, ¿no? Exacto, justamente lo que decíamos, pues si está con paro, no tiene pulso, ¿verdad? Si no tiene pulso, hago masaje, hago masaje, masaje y después recién lo desfibrilo. Y puede ser que la desfibrilación ya en ese momento ya no sea sincronizada, sino que sea así, ¿no? En cualquier lado. Y si tengo pulso, como dice la doctora, lo desfibrilo sincronizado, ¿no? En la onda R. El manejo es diferente. Muy bien, entonces la 23. Una de las siguientes no es característica que se valore mediante la escala de Glasgow. Ahí tienen ustedes la escala de Glasgow. La escala de Glasgow tiene que estar metida de memoria, ¿no? En nuestro cerebro, eso sí tiene que estar grabado. En todo sitio vamos a hacer escala de Glasgow. Pero básicamente para los exámenes, porque después del examen se pueden olvidar la escala de Glasgow, porque las aplicaciones de celular tienen un montón de escalas, así que no hay necesidad. Pero sería importante aprenderlo, porque quedas mal, ¿no? La enfermedad te dice, doctor, ¿y cuánto de Glasgow tiene? Muy bien, entonces la escala de Glasgow tiene tres respuestas. Motora, ocular, de apertura y verbal. Inicialmente la escala de Glasgow fue creado para traumatismo encéfalo craneano, pero ya ahora se usa prácticamente para todos los pacientes, ¿no? Y es una buena manera de ver cómo está. Bien, en motora tenemos seis puntos. Empezamos desde la no respuesta. El paciente no responde al dolor, a nada, absolutamente nada. Es un punto. Tenemos luego la de cerebración, que es dos, y la de corticación, que es tres, ¿no? La de cerebración es cuando le haces el dolor o espontáneamente está con todo estirado, ¿no? Los miembros superiores así y los inferiores también estirados. De cerebración. En la de corticación prima la flexión, así que está un paciente así, flexionado los brazos y flexionado las piernas también, ¿sí? Ustedes le ven esa postura y es, ya le van poniendo dos o tres. Luego en cuatro el paciente retira el dolor, ¿sí? O sea, le hago un dolor y el paciente retira la mano, ¿no? Usualmente le presionamos la uña y retira la mano al paciente, ¿no? Ojo que puede ser que un paciente esté con hemiparesia, entonces por más que le presiones no va a retirar. Le pruebas en la otra, ¿no? Y retira. La cinco localiza el dolor. Lo usual que se hace es que se hace un dolor en la zona anterior del toras y el paciente te mueve la mano hacia el dolor, ¿no? Trata de botar, te localiza el dolor. Y la seis obedece órdenes, ¿no? Señora, levante la mano, ¿no? Levante el pie, mueva la cabeza, te hace caso. O sea, está más despierta. La apertura ocular, ¿cómo es? La uno no abre para nada, ni aunque le hables fuerte, le grites, ni al dolor nada, ¿no? Sin respuesta. La dos es al dolor. Le ocasionas dolor y puede ser que abra o puede ser que por lo menos no mueva los párpados e intente abrirlos. El tres a órdenes verbales. Buenos días. Le saludas enérgicamente y abre los ojos. Y puede ser que se duerma después, pero abrió los ojos. Y la cuatro es apertura espontánea como ustedes están aquí sentados, aunque algunos ya están. Y la respuesta verbal va desde sin respuesta, sonidos, aquí incoherencias o palabras inapropiadas o palabras fuera del contexto. Aquí te conversa el paciente, pero de manera confusa, ¿no? Tú le dices, señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, puede pasarme mi saco. Te dice que está colgado allá. Te está hablando, ¿no? Pero está confundido. Y la cinco es orientado y habla correctamente el paciente. Entonces, imagínense que yo obtengo, porque pasa esto, le hago una evaluación de Glasgow y obtengo 12 de mi paciente. Y agarro y ya lo estoy examinando. Y le vuelvo a hacer otra exploración de Glasgow y obtengo 13. Pero la diferencia entre los dos es de 2 minutos, 3 minutos entre los dos, ¿no? Entonces, ¿cuál registro yo en mi historia clínica? ¿El 12 o el 13? El 13, ¿por qué? ¿Qué nos dicen las guías? Siempre registra el mejor Glasgow que has encontrado. Y pasa, ustedes le encuentran 12, vuelven a ver en 5 minutos y ya están un poquito más despiertos. Entonces, registran el mejor Glasgow de la evaluación. Pasa cada rato eso. Muy bien, entonces, una de las siguientes no es característica que se valore mediante la escala de Glasgow. ¿Apertura ocular al estímulo doloroso? Sí. ¿Emite sonidos incomprensibles? Sí. ¿Flexiona extremidades frente al estímulo? Sí. Es de corticación, ¿no? ¿Incrementa la frecuencia cardíaca luego del estímulo? No se evalúa. ¿Abre los ojos de forma espontánea? Sí. ¿A partir de qué Glasgow hacia abajo definimos nosotros coma? 8. 8 o menos, ¿no? E inclusive con 8 o menos tenemos que intubar al paciente. Se dice para proteger la vía aérea de las aspiraciones, ¿no? De que se aspire el contenido gástrico. Entonces, 8 o menos coma. 9 a más se salva de la intubación, no está en coma, ¿no? Muy bien, 24. El procedimiento que tiene la mayor especificidad para hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda, ¿cuál es? Especificidad, ¿no? No sensibilidad. Recuerden, ¿recuerdan ustedes lo que se eleva a amilasa y lipasa en pancreatitis? Y cuando ustedes ven su libro, hay una tabla al costado de causas de elevación de amilasa y lipasa, y hay como 100 causas, ¿no? Colesistitis, infecciones urinarias, pielonefritis, cálculo renal, dolor, dice, ¿no? Náuseas y vómitos, embarazo, no sé, un montón de cosas. ¿Qué significa cuando una prueba se eleva por muchas causas que es muy sensible, ¿sí? Que es poco específica, es muy sensible. Una persona sensible, ¿cómo es? Una persona sensible es aquella que cambia de humor ante cualquier cosa. Igualito es una prueba sensible. Una prueba muy sensible es aquella que sale elevada con la enfermedad, pero también con cualquier otra cosa. ¿Sí? La lipasa y la amilasa son bien sensibles, entonces. Pero lo que me está hablando aquí es de una prueba muy específica para pancreatitis. Entonces, si yo tengo amilasa elevada, entonces, ¿cuál será mi prueba específica? Esa es la tomografía, ¿sí? La tomografía con contraste, pero no sin contraste la tomografía. Ahora, ¿se le hace tomografía a todos los pacientes que llegan con pancreatitis? No. En pancreatitis, ya diagnosticada, ¿en qué momento se hace la tomografía o a quiénes? La tomografía se hace solo si la pancreatitis es grave. Y se hace a las 72 horas de iniciado el cuadro. ¿Ya? Y solo si es grave. ¿Y qué cosa es una pancreatitis grave? O pancreatitis severa, ¿no? ¿Qué cosa es una pancreatitis severa? Es una pancreatitis que... O sea... Afecta también, fuera del páncreas, algún otro órgano o alguna zona fuera del páncreas. Por ejemplo, un paciente que viene con pancreatitis y tiene infusión pleural, ya es severa. O que tiene pancreatitis y tiene distrés respiratorio es severo. O que tiene elevación de la urea creatinina también es severo. ¿Sí? O que tenga cualquier otra alteración, plaquetas bajas, etc. Para eso se han creado varios scores para ver la severidad. ¿Sí? Recuerdan ustedes, el más conocido es el score de Ransom, ¿no? Pero que sirve básicamente para ver el pronóstico. Que obviamente el score de Ransom es el más conocido, viene en los exámenes, pero no es el que mejor... El que tenga mejor desempeño, ¿no? Hay otros scores mejor, por ejemplo, tienen el BISA, que son más pequeños inclusive. ¿Qué más pueden usar? El Atlanta también, ¿no? El score de Atlanta, hay un montón de scores, ¿ah? Inclusive, el propio score de Apache, que habíamos visto hace un rato que sirve para los pacientes que entran a la UCI. El propio Apache también puede servir para ver una... O clasificar una pancreatitis en leve o severa, ¿no? ¿Y qué nos dicen las guías? Nos dicen, tú puedes usar cualquier score que te plazca, el que tú decidas, pero siempre asócialo a tu... Digamos, a tu habilidad clínica. Tú ves un paciente con pancreatitis tirado, respirando rápido, ya, pues se ve severa, no necesitas hacer ningún score, ¿sí? Que no orina, ya es severa, ya. Con trastorno de conciencia, ya es severo, no necesitas un score. Entonces, siempre los scores van acompañados de la apreciación clínica, ¿ya? Entonces, se hace tomografía en pancreatitis cuando el paciente tiene pancreatitis severa o grave y se hace a las 72 horas porque a partir de ese momento se puede evaluar mejor la necrosis, ¿sí? Antes de las 72 horas, 24, 12 horas, usualmente la necrosis del páncreas está muy difuminada, no la vas a ver. En cambio, al tercer día o a las 72 horas ya se ve. Ahora, hay otra causa de pedirle tomografía precozmente, apenas llegue el paciente. ¿En qué momento yo le pido tomografía al paciente apenas llega, a pesar de que todavía no he visto si es grave o no? Cuando yo sospecho que puede ser otra cosa. Entonces, no me queda claro, parece pancreatitis, pero puede ser otra cosa, puede ser una vesícula enfisematosa, puede ser un absceso hepático roto, una perforación. Ahí le pido su tomografía. Pero digo, se pone tomografía porque diagnóstico diferencial de tal, tal, tal cosa. En ese caso, sí, le pido tomografía al inicio de la llegada. Muy bien, entonces la que tiene mayor especificidad es la tomografía simple de abdomen, ¿sí? Con contraste, obviamente. Y recuerdan ustedes cómo es el diagnóstico de pancreatitis. Son tres criterios, ¿no? Primero, el criterio clínico, que es el dolor típico, epigastrio irradiado, intenso. El segundo criterio son la lipasa y milasa, que tienen que estar elevadas más de tres veces de su valor máximo de laboratorio. Y tercer criterio son imágenes, cualquier imagen, ecografía o tomografía. Con dos de esos tres criterios hago el diagnóstico de pancreatitis. O sea, tengo dolor más una ecografía que me dice pancreatitis, pancreatitis, a pesar de que la milasa y lipasa puedan estar normales. O tengo a milasa y lipasa elevadas con dolor y sin imagen ya es pancreatitis. O tengo un paciente que no le duele, por algún motivo no le duele mucho y tengo lipasa y milasa elevadas más una ecografía, una tomografía, pancreatitis también. Entonces dos de esos tres, ¿ya? Veinticinco. Previo a la realización de una punción en la arteria radial para la obtención de una muestra sanguínea, o sea, de un AGA, y posterior al análisis gasométrico, es recomendable realizar el test de Allen. ¿Qué objetivo específico cumple la realización del mismo test de Allen? ¿Qué hace el test de Allen? Miren, este es el test de Allen, ¿no? ¿Qué hago yo? Yo le voy a tomar un AGA aquí en la radial, ¿verdad? Entonces imagínense que la radial sea la única arteria que irrigue la mano de este paciente, yo le tomo un AGA y me hace un trombo ahí. Entonces después voy a amputar la mano, ¿verdad? Por tomar un AGA. Entonces, ¿qué hace el test de Allen? Primero presiono en la radial y la cubital fuertemente hasta que la mano se vuela pálida, o sea, le corto primero el flujo sanguíneo. Y luego sigo presionando la radial que es de donde voy a tomar la muestra y libero la cubital y la mano se tiene que poner roja. O sea, quiere decir que hay buen pasaje de sangre por la cubital. En ese caso, sin ningún miedo, hago mi gasometría acá, ¿verdad? Porque esta se puede trombosar, pero ya me queda acá, ¿no? Normal. En cambio, si el test de Allen me resulta negativo, busco otro lugar donde hacerle el análisis de gases arteriales. Eso se debe hacer, pero no lo hacemos. Entonces, ese es el test de Allen. Entonces, ¿para qué sirve? A, dice, comprobar el llenado de la arteria radial, no. B, valorar los reflejos motores, nada. C, comprobar si hay un buen pulso en la arteria cubital, pulso no, porque yo no me estoy fijando el pulso. D, comprobar la correcta circulación colateral de la mano, esta es, ¿no? Que haya una adecuada circulación colateral. 26. ¿A qué grado de Fischer corresponde una tomografía donde se observa hematoma intracranial volcado intraventricular, o sea, la sangre se ha metido a los ventrículos y hemorragia subaracnoidea difusa? Decíamos hace un rato que el Fischer se usa para hemorragia subaracnoidea y que se divide en cuatro grados, ¿no? Siendo el primero en el que no se detecta ningún sangrado, se le toma su tomografía y no tiene sangrado. ¿Qué haríamos acá si sospechamos de HCA, punción lumbar, ¿verdad? Y siendo el cuatro el más severo, en el cuatro hay hemorragia subaracnoidea con invasión ventricular. Ustedes ven un sangrado grandazo, dentro de los ventrículos se mete la sangre, se mete al parénchima. Obviamente la mortalidad va aumentando, de acuerdo a qué Fischer vayamos viendo, ¿no? En el dos, miren, hay solo depósito difuso en láminas pequeñas y en el tres se localiza un coágulo, ¿no? Más de un milímetro de espesor, aquí es menos de un milímetro o hasta un milímetro. Entonces, ¿a qué Fischer corresponde una tomografía donde se observa hematoma intracerebral volcado del sangrado hacia el interior de los ventrículos y hemorragia subaracnoidea? Cuatro, ¿no? Fischer cuatro. Ese paciente tiene altísima probabilidad de morir y tiene altísima probabilidad de que sangre nuevamente en los siguientes siete días. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hablamos con el familiar, ¿no? Le hacemos llamar, los reunimos, les decimos, miren, ya, si se salva, es un milagro. Veintisiete. ¿Qué diagnóstico es más probable ante un adulto de cincuenta y cinco años, ya miren, la edad, sin historia previa de cefalea que acude al servicio de urgencias por cefalea súbita, náuseas y vómitos? Súbita cefalea, náuseas y vómitos. Miren, estudiar la cefalea es un poco complicado a veces, ¿no? No hay signos que te digan esto es una cefalea grave y esto es una cefalea que no vale la pena hospitalizarlo. No hay. Pero hay algunos indicios que sí te pueden decir que tú tienes que buscar más allá. Una cefalea secundaria, secundaria algo vascular. Por ejemplo, inicio brusco. Eso es importante. Siempre le preguntas al paciente, ¿y desde cuándo le duele, no? Te dice, no, me duele desde hace tres, cuatro días, ya no es un inicio brusco. Poco a poco ha ido subiendo, sí. En cambio, si te dice, yo he estado normal en la mañana, doctor, he ido a trabajar y me agarró de frente la cefalea inicio brusco. Eso es importante, ¿no? Otro es obviamente el trastorno de la conciencia, pues, no, ni nada. Y signos de hipertensión endocraniana como vómitos explosivos, alteraciones de la visión, parálisis de pares craneales, ¿sí? Y este, básicamente eso, ¿ya? Inicio brusco, intenso y signos asociados. Entonces este paciente tiene cefalea súbita, ahí está, inicio brusco, náuseas y vómitos. O sea, puede ser que tenga una hipertensión endocraniana, ¿no? ¿Qué pensamos? ¿Meningitis aguda? ¿Cómo es el dolor en la meningitis? El inicio es paulatino, ¿sí? Te dice el paciente, le estaba doliendo hace dos días, un poco, tres días y ahora ya perdió la conciencia y tiene fiebre. Tumor cerebral, el dolor es recontra crónico, ¿sí? No es brusco en tumor cerebral. Primer episodio de migraña, puede ser. Primer episodio de migraña puede ser, ¿ya? Pero usualmente acá hay auras, ¿no? Las auras de migraña casi siempre hay auras. No siempre, pero casi siempre hay auras. Entonces fotofobia, malestar, ¿sí? Mujer principalmente. Arteritis de la temporal. La arteritis de la temporal ya habíamos visto que causa dolor intenso, pero no es súbito. Sí, sí dice que la arteritis es un dolor reciente. Reciente significa de unos días de evolución que va subiendo y con dolor casi localizado. Y la hemorragia subaracnoidea es típica de esto, ¿no? Es súbito, es intenso y se acompaña de vómitos sobre todo. ¿Ya? Entonces es una probable hemorragia subaracnoidea. 28. ¿Con qué? Claro, mira, lo que pasa es que la principal causa de hemorragia subaracnoidea son los aneurismas. ¿Sí? Aneurismas rotos. Entonces, un aneurisma no roto, bien difícil que te dé una cefalea intensa. Un aneurisma que está ahí, que no está roto, te puede dar problemas visuales, ¿no? Y es... Casi nunca se diagnostica un aneurisma no roto, ¿no? Casi siempre el paciente llega ya con su hemorragia subaracnoidea y luego tú cuando haces una panangiografía visualizas otros aneurismas ahí que puedes tratar y clipar, ¿no? Y cerrar. Pero la principal causa de hemorragia subaracnoidea son aneurismas rotos. Acá está, ¿ve? Aneurisma roto. 28. Dice, ¿con qué onda electrocardiográfica coincide la descarga eléctrica en una cardioversión? Eso ya hemos visto. Con la onda R, ¿no? La E. Ahí está, con la onda R. Vean, este paciente está con ritmo de fibrilación auricular. La fibrilación auricular con taquicardia, o sea, con respuesta alta, ¿se desfibrila eléctricamente o no? Depende, ¿no? Hace rato dijimos que las taquicardias supraventriculares se desfibrilan eléctricamente cuando tienen alteración hemodinámica. Entonces, si me viene un paciente fibrilador hipotenso, lo tengo que desfibrilar eléctricamente. Acá le han hecho esta fibrilación. Vean que no hay onda P. Le han hecho acá la cardioversión eléctrica. Y ya, salió, ¿no? Salió. Sobre todo porque esta fibrilación debe ser en una persona joven. Miren, acá recuperó la onda P. Si es en una persona con larga data de fibrilación, con la aurícula grandota, no, no va a cardiovertirse, pues no, va a regresar. Entonces, un ratito de repente sale y de ahí tenemos que darle medicamentos para bloquear el nodo AB. Muy bien, ahí. 29. Cuando usted valora a un paciente con un problema neurológico, dice, usted comprueba que presenta signo de Kernig positivo. Este hallazgo se relaciona con que este es el signo de Kernig. ¿Cómo es? Elevamos el miembro inferior doblado y luego les tratamos de estirar. ¿Y qué va a pasar con el paciente cuando hacemos eso? Va a sentir todo el dolor, ¿no? En el cuello, en la cabeza, signo de Kernig. Entonces, ¿qué es esto? Esto es irritación meninge. Es igual que la rigidez de nuca. Es signo de irritación meninge. Una forma bien interesante de estudiar los trastornos de conciencia o los comas, ¿no? Trastorno de conciencia. Es la siguiente. Ustedes tienen un paciente con trastorno de conciencia y lo tienen que dividir. En paciente con rigidez de nuca o signos meningios, ¿no? O paciente sin rigidez de nuca, ¿ya? Sin rigidez de nuca. Si tienen rigidez de nuca, ya pues meningitis, hemorragia subaracnoidea, ¿no? Todo lo que estoy irritando ahí. Si no tienen rigidez de nuca, dicen paciente con focalización, o sea con hemiparecia, con esas cosas. O sin focalización. ¿Sí? Con focalización significa alteración focal de una parte, ¿no? De un miembro, puede ser de un par craneal, etc. Si tienen con focalización, ¿cuál es su principal sospecha? Un accidente cerebrovascular, un tumor, ¿no? Algo que esté alterando una zona del cerebro. Y si tienen, siguen teniendo el trastorno de conciencia sin focalización, acá está sin signos meningios y sin focalización, lo más probable es que sea una alteración difusa de la corteza, o sea, infecciones metabólicas, ¿no? Uremia, comepático, no sé qué sé yo, pues, ¿no? Hiperosmolaridad, sepsis, todo eso, ¿no? Alteraciones electrolíticas. Es una forma, más o menos, para que ustedes respondan los exámenes, ahí tienen. Muy bien, seguimos. La vitamina K es el antagonista específico para quién? Ahí está, facilito, ¿no? La vitamina K para los anticoagulantes orales. ¿Cuál es el antagonista de la insulina? ¿Tenemos antagonista de la insulina? ¿Cuál sería, si nos preguntara? El glucagón sería, ¿no? Farmacológico el glucagón. De la heparina. La heparina pasa bastante que los pacientes que van a dializarse regresan a la emergencia con sangrados, con epistaxis, ¿no? Tú le tomas los perfiles de coagulación y te sale el tiempo, el TTP, tiempo parcial de tromboplastina activado, recontra, aumentado. Su valor es hasta 35 y te sale en 120, 150. Entonces, ¿qué sucede? Que a los pacientes que se dializan, les ponen heparina para que no haya coagulación en la máquina, en los filtros. El antídoto de la heparina es el sulfato de protamina. Protamina. Muy bien. 31. Cuando usted coloca a un paciente afectado de insuficiencia cardíaca congestiva en posición de Fowler alta, o sea, semisentado, ¿usted le está ayudando a qué? Es más, el paciente con insuficiencia cardíaca se sienta solo, ¿verdad? No quiere estar echado, no puede respirar. En casa está ya sentado y es muy, este, a veces conmovedor verlos sentados en el hospital toda la noche, ¿no? Que no pueden echarse. Bueno, tú lo pones en posición de Fowler. ¿Qué es lo que estás ayudando con esto? ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo que por la presión, la sangre se quede en los miembros inferiores, ¿sí? En la zona inferior y disminuya el retorno de sangre al corazón. O sea, disminuyes el retorno venoso, ¿verdad? Estás disminuyendo el retorno venoso. ¿Con eso qué te aseguras? Te aseguras que el corazón no tenga que empujar gran carga. ¿Y una disminución del retorno venoso, qué significa? Una disminución de la precarga, ¿sí? Una disminución de la precarga. ¿Recuerdan ustedes qué es la precarga? La precarga tiene que ver con el retorno venoso, pero la precarga en realidad es la cantidad de tensión que se genera en los ventrículos al final de la diástole. O sea, tiene que ver con la llegada de sangre, ¿no? Llega más sangre, se distienden más los ventrículos. Esa es la precarga. Entonces, al disminuir el retorno venoso, estoy disminuyendo la precarga y con eso le estoy dando menos carga al corazón. ¿Sí? Muy bien, entonces disminuimos la precarga. La otra posición importante es la Trendelenburg, donde el paciente esté echado con los miembros más bien hacia arriba y la cabeza hacia abajo, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo pongo a un paciente con insuficiencia cardíaca en Trendelenburg, pues lo asesino, ¿no? Lo estoy complicando, estoy haciendo que sus síntomas empeoren y se puede morir, inclusive el paciente. ¿Ya? Porque regresaría toda la sangre. Ahora, hay una maniobra, ustedes saben que, cuando un paciente está con alteración hemodinámica, o sea, hipotenso, taquicárdico, y yo lo tengo ahí al paciente, yo no puedo saber si este paciente está taquicárdico o hipotenso porque le falten líquidos o porque su corazón no está funcionando del todo bien. Entonces, cualquiera de los dos me puede dar taquicárdica e hipotensión. Entonces, hay una maniobra que se equipara muy bien con medir la presión venosa central. Se llama la maniobra de elevación pasiva de miembros inferiores. Está en las guías NICE de Inglaterra, inclusive de manejo de pacientes críticos. ¿Cómo es? Tengo a mi paciente taquicárdico hipertenso, o hipotenso. O sea, es agarro y le pongo en Fowler, ¿no? Le elevo las piernas. ¿Con eso qué hago? Que regrese la sangre. Es como si le estuviera poniendo 500 o 1000 de cloruro, ¿no? Rapidito. Si regresando la sangre al corazón veo en el monitor que mejora la presión y mejora la frecuencia, entonces le falta fluidos a ese paciente, lo regreso y le pongo fluido. Si yo veo que empieza a empeorar, significa que su corazón es el que está funcionando mal, lo regreso y ya no le pongo más fluido, así no le pongo algún ninotrópico, un vasoconstrictor, ¿no? Muy bien, es la elevación pasiva. Esta es entonces la C. 32. Otra vez, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento quelante indicado en una intoxicación aguda por mercurio orgánico? Orgánico, ¿ah? Si trata de calcio, de penicilamina, lavado bronco alveolar, no. De feroxamina, ¿para qué se usa la de feroxamina? La alternativa D dice de feroxamina. ¿En qué se usa? En hierro, ¿no? De intoxicación o sobrecarga de hierro. N-acetilcisteína, no. Ya vemos que este no, este no. Lavado bronco alveolar, no. Nos quedamos con citrato de calcio y de penicilamina. Citrato de calcio, no, de hecho. P-D-penicilamina. 3-3. En un infarto agudo de miocardio, los cambios isquémicos pueden verse en la monitorización de una sola derivación. Pero no es posible confirmar la presencia y posición de infarto. ¿Qué signo electrocardiográfico indica la existencia de isquemia? Acá me está diciendo dos cosas diferentes. Me está diciendo primero infarto y luego me está diciendo isquemia, que no son lo mismo. La isquemia es una falta de llegada de sangre relativa al consumo. O sea, o el corazón consume más oxígeno de lo que le llega o le llega menos oxígeno para un corazón que funciona normal. En cambio, el infarto ya es muerte de células musculares miocárdicas. Están preguntándome dos cosas. O sea, me hace todo un preámbulo que no sirve para nada y al final me prehace la pregunta. ¿Qué signo electrocardiográfico indica la existencia de isquemia? Esa es la pregunta en realidad. ¿Qué signo electrocardiográfico indica la existencia de isquemia? Como les digo yo, isquemia no es infarto. En la isquemia hay un disbalance. Un paciente puede tener isquemia miocárdica sin tener ninguna enfermedad coronaria. Hay pacientes que llegan a la emergencia con 3 demoglobina porque han sangrado y vienen con dolor torácico. Es una isquemia. Y puede llegar al infarto inclusive. Puede llegar al infarto. Muy bien, entonces en la isquemia, ¿qué es lo que voy a ver yo? Estas T invertidas. Puedo ver inclusive infradesplazamiento del ST. O sea, de este segmento. Pero lo más común es T invertida. Ahora, ¿qué es una T invertida? Una T invertida es una T que va en el sentido contrario que el complejo QRS. Ven ustedes ahí, el complejo QRS está hacia arriba y la T está hacia abajo. Hay derivadas en las cuales, por ejemplo, derivada a BR, el complejo QRS es así. Así es el complejo QRS. ¿Cómo será una T invertida? Una T invertida es así, positiva. Porque acá el complejo QRS está hacia abajo y la T está hacia arriba. Entonces, siempre digan T invertida. A pesar de que en el hospital van a escuchar la palabra T negativa. T negativa simplemente quiere decir T hacia abajo. Pero la palabra correcta es T invertida. T invertida con respecto al complejo QRS. Como la mayoría de complejos QRS son positivos, entonces la T invertida usualmente suele ser negativa. Entonces, aquí la respuesta es T invertida. Miren, la alternativa A que dice onda Q profunda y ancha. ¿Qué indica? Una onda Q es una onda acá, así, ¿no? Y la onda Q indica una, si es cierto, una necrosis miocárdica, pero antigua. ¿Y antigua a qué me refiero? Me refiero a desde hace 12 horas hacia más atrás. O sea, puede tener ese infarto, puede tener 12 horas, 24, 36, una semana, un mes, 6 meses, un año, 5 años. No me permite determinar. Simplemente es un infarto antiguo, una onda Q. Pero puede estar en 12 horas, ¿no? El segmento ST elevado es un infarto de miocardio en este momento. ¿Sí? Y me permite decir, inclusive, definir en qué cara del corazón se está llevando a cabo el infarto. Está aconteciendo ese infarto. La onda T invertida, ya hemos visto, es un signo de isquemia. El segmento ST deprimido también es un signo de isquemia, pero más frecuente es la T invertida. ¿Y el complejo QRS ancho? ¿En qué caso se ve? En bloqueos de ramas, en ritmos ventriculares. Cuando el ventrículo es el que asume el ritmo del corazón, el QRS es ancho. Hemos visto en taquicardia ventricular, por ejemplo, también se ve QRS ancho. Etcétera. 3. 4. Joven de 18 años que presenta náuseas y vómitos. Extraído a la emergencia por sus amigos, que afirman que el paciente se encontraba sano una hora antes. Ah, sanito. Estaban escuchando música todos y de pronto hace náuseas y vómitos. En la casa junto a él encontraron una botella de gaseosa, de dudosa procedencia obviamente, que el paciente afirma haberlo consumido. En el análisis de gases arteriales se ve que la concentración de sérica de sodio es normal y la osmolaridad plasmática está elevada. Se intoxica con algo que te eleva la osmolaridad plasmática. ¿Qué debemos pensar? Miren, A. Situación de hiponatremia auténtica. La hiponatremia te da osmolaridad baja. La hiponatremia verdadera te da osmolaridad baja. Acá dice que el paciente tiene osmolaridad plasmática elevada. Hiperglicemia. La hiperglicemia sí te puede dar osmolaridad plasmática elevada. ¿Sí? Pero, ¿qué tiene que ver en un joven de 18 años que se encontraba sano hace una hora? Por haber tomado una gaseosa no creo que le dé una hiperglicemia. C. Intoxicación por etilenglicol. El etilenglicol es un refrigerante que se usa en industria y es inodoro, insaboro, incoloro. Como el agua. Un poquito por ahí, pero generalmente te lo puedes tomar antes de que te des cuenta. Es un alcohol. Es un tipo de alcohol. Pero, ¿qué hace el etilenglicol? Produce acidosis metabólica con anion gap elevado y con osmolaridad elevada. Así que sí puede ser. Hiperglicemia. Bien raro, ¿no? Como que se ha tomado un frasco de manteca, pero aún así nada, ¿no? No puede darle hiperglicemia. Administración reciente de manitol. Imagínense que el paciente ha tomado manitol. ¿Una botella de manitol le dará hiperosmolaridad? No, porque el manitol no difunde las membranas. Lo que le va a dar es una gran diarrea. ¿Sí? Porque el manitol se queda dentro del intestino y va a salir de alguna manera. Pero no aumenta la osmolaridad. Por eso es que el manitol se da en hipertensión endocraniana. Porque se queda dentro del vaso sanguíneo. No sale el manitol y jala el agua desde las células, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Intoxicación por etilenglicol. En etilenglicol se da alcohol. Su antídoto también es alcohol etílico. Se le tiene que dar tiamina. ¿No? Piridoxina, por ejemplo, los dos. Aumenta la conversión del ácido glicoxílico a glicina. Aumenta la tiamina, el metabolismo del ácido glicoxílico también. Y bicarbonato para corregir la acidosis. Para inhibir la precipitación de oxalatos. También la intoxicación por etilenglicol te da oxalatos en orina. Y puede aumentar la unión del calcio a proteínas plasmáticas. Y si no funciona nada de eso, se hace hemodiálisis. 3.5 Dice, en un grupo de pacientes escolares politraumatizados. Imagínense un bus escolar y se chocó el bus escolar. Tras accidente de tránsito en bus escolar. Las prioridades terapéuticas ante sus diversas lesiones deben ser, ¿qué cosa? Yo llego ahí con mi ambulancia. ¿Y qué es lo que hago primero? ¿Perfundir líquidos a todo el mundo para prevenir el shock? No. ¿Controlar una hemorragia externa? Puede ser, ¿no? ¿Inmovilizar una fractura abierta? No la voy a inmovilizar ese rato, ¿no? ¿Cerrar heridas torácicas? ¿O mantener la vía aérea permeable? Mantener la vía aérea permeable, ¿no? ¿O perfundir líquidos? Dice, no. Mantener la vía aérea permeable, ¿ya? La E. ¿A qué está la prioridad en el trauma? Pues ABC del trauma. Primero, ¿qué dice? Vía aérea permeable con control de columna cervical, ¿no? Luego viene ventilación. O sea, ya le doy, lo bolseo, qué sé yo. Luego, recién me fijo en las hemorragias, ¿eh? Tercero todavía me fijo. ABC, ¿no? ¿Ya? En cambio, en paro cardiorrespiratorio, ¿cómo es? C, B, A. ¿Verdad? Primero es circulación. ¿Por qué? Porque primero, en paro cardíaco, ¿qué es lo que hago? Primero, toco si hay pulso o no. Y si no hay pulso, masaje. Primero circulación. ¿Sí? Después, ¿qué hago? Ventilación, ¿no? Aseguro, o sea, lo ventilo después. Le doy respiración boca a boca. Y después ya aseguro una vía aérea. ¿Sí? En paro cardíaco. Entonces, en paro cardíaco, recuerden, primero es pulso y masaje cardíaco. En cambio, en trauma, lo primero es vía aérea. Primerito, lo intubo al paciente y después me fijo en todo lo demás. Durante la valoración neurovascular de la extremidad superior a un enfermo que ha sufrido un traumatismo, la incapacidad para tocarse el dedo pulgar con el meñique, o sea, para la oposición, y flexionar la muñeca, sugiere la posible afectación de qué nervio. De ese nervio que están viendo ahí, que inerva toda esa zona, ¿no? Nervio mediano. Nervio mediano. Entonces, no puede hacer oposición cuando hay lesión de nervio mediano, ¿no? 3.7. En relación a la adrenalina, ¿es cierto qué cosa? Ayer decíamos, la adrenalina produce, o se puede unir a receptores alfa y a receptores beta adrenérgicos, ¿no? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, a todos, ¿ya? Por eso que se usa casi en todo. A ver, A dice, produce contracciones uterinas. ¿Qué dicen? ¿La adrenalina producirá contracciones uterinas o no? No. La adrenalina más bien es capaz de relajar el útero, ¿sí? El útero tiene receptores beta 2 en su superficie y es un músculo liso. El músculo del útero es igualito al músculo liso de los bronquiolos, igualito. Entonces, ¿qué hacen los agonistas beta 2 en los bronquiolos? Hacen que ese músculo liso se relaje. ¿Qué hacen los agonistas beta 2 en el útero? Hacen que ese músculo liso se relaje. Por eso que cuando hay una amenaza de parto pretérmino le dan salbutamol, ¿no? Toda taquicárdica la tienen a la paciente, pero ahí está con su salbutamol oral. La nebulizan todo. ¿Qué más? La B dice, se utiliza en el tratamiento del shock anafiláctico. ¿Qué dicen? Sí, ¿verdad? Por todas las acciones. Entonces, si tiene acción beta 2, hace broncodilatación, ¿verdad? ¿Qué más tiene de acción la adrenalina? Beta 1. ¿Qué acciones hace beta 1? Aumento de la frecuencia cardíaca y la contracción cardíaca, ¿verdad? ¿Qué otras acciones tiene el... Ahora, alfa. Alfa 1. Alfa 1, ¿qué hace? Aumento de la contracción de arterias y arteriolas y mantiene la presión arterial, ¿verdad? Y también se seca las secreciones de las vías respiratorias. Así que, por eso se utiliza en shock anafiláctico. Esta es secreción de las vías respiratorias. C dice, se utiliza junto a la ampicilina en situaciones de sepsis. No, ¿verdad? D. ¿Está contraindicada en situaciones de parada cardíaca? No está contraindicada, más bien se da en parada cardíaca para estimular al corazón. E. ¿Encapsulada se absorbe rápidamente? No, no existe la adrenalina vía oral porque nuestros intestinos la degradan rápidamente. Aquí está, miren, tratamiento inicial de shock anafiláctico. Primero, interrumpir la administración de sustancias sospechosas, obviamente, ¿no? Si está... Si es un medicamento hay que interrumpirlo, por ejemplo. Mantener permeable la vía aérea, ¿no? ¿Qué más? Suspender la administración de anestésicos, sangre, etc. Fluidoterapia para mejorar. Y administrar adrenalina. Aquí están, B. Bolos de 0,1 microgramo por kilo intravenoso. Según respuesta, puede usarse también endotraqueal o intramuscular o subcutánea como 10 unidades por kilo o 300 a 500 microgramos, ¿no? Cada 15 minutos. Media ampollita cada 15 minutos. Entonces, la B. Se utiliza en tratamiento de shock anafiláctico. 38. La evaluación neurológica inicial de un paciente con traumatismo cráneo encefálico revela que solo abre los ojos ante un estímulo. Miren, apertura ocular. Abre los ojos ante un estímulo doloroso. Acá está, ¿no? Ya, 2. Y emite sonidos incomprensibles. Acá está, sonidos incomprensibles. 2. Pero localiza el dolor. Localiza el dolor. 5. ¿Cuánto tiene? 9 puntos de glasgo, ¿no? Se salvó. Un puntito menos y lo intubamos, ¿verdad? Se salvó la intubación por ahora. Entonces, si viene mi compañero y le encuentra 10, ¿cuál registro yo en la historia? El 10, ¿no? El mejor. Vuelvo a hacerle de nuevo, ¿no? Si le encuentro 10 también, registro el 10. El mejor glasgo registro, ¿ya? Si regreso al rato y lo encuentro en 7. O sea, si no hay mucho tiempo de separación, yo asumiré que ha caído el glasgo y que tiene probablemente un sangrado, qué sé yo, ¿no? Y actuaré, ¿no? Pero si lo encuentro inmediatamente en 7, o sea, inmediatamente en el mismo momento, vuelvo a hacer, pues, ¿no? Y registro el mejor glasgo, se supone. O sea, vuelvo a hacer hasta que encuentre el mejor glasgo. O es que la primera evaluación me he equivocado. Pasa, ¿no? Sobre todo cuando R1 internos te ponen cualquier glasgo. La enfermera toma mejor el glasgo que los R1, ¿eh? Pero la enfermera pone 12, 13, y el R1 15 le pone. Tú vas y el paciente está planchado. O le pone 8, dice paciente, con glasgo 8, dice no evaluable. Y tú vas y, señora, ¿cómo está? Buenos días, doctor. Bueno, pasa. 39. En el síndrome coronario agudo, con elevación del segmento ST, la heparina se utiliza, ¿por qué? ¿Se usa heparina o no se usa heparina en elevación del segmento ST? Depende de dónde estés, ¿no? Si estás en un lugar en que no hay, por ejemplo, trombólicis, no hay nada de eso, vas a usar heparina. Heparina. Y la heparina se usa en infusión, ¿sí? Un bolo de 80 unidades por kilo y luego una infusión de 18 unidades por kilo por hora. Entonces, ¿qué hace la heparina en este caso? A, dice, ¿es irinolítica ya que destruye el trombo? ¿La heparina es irinolítica? No. ¿Qué hace la heparina? Solamente previene que se formen más trombos, ¿no? Que se extiende el trombo. B, dice, inhibe la formación de más trombos y evita su recurrencia. Sí, ¿verdad? C, inhibe la agregación plaquetaria. No, no sirve. ¿Qué se usa para inhibir la agregación plaquetaria? Aspirina y clopidogrel. C, restaura la permeabilidad de la arteria coronaria de forma inmediata. Falso, ¿no? Si esta sería su acción o la A, no usaríamos irinolíticos. E, todas son correctas. Falso, ¿no? Entonces, nos queda la B. 40, son traídos a la guardia a un grupo de niños. 5, los 5 niños presentan taquicardia y estado nauseoso. Además, cefalea y vómitos. 3 de ellos presentan convulsiones. No nos dicen más datos. O sea, no nos dicen que han bebido algo. No nos dicen nada. Estaban los niños jugando de repente y presentan todo eso. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? Miren, náuseas, vómitos, cefalea, convulsiones, alteración de la conciencia y ningún antecedente de que hayan tomado nada. Es muy probable que hayan inhalado algo. Sí, la inhalación con esos síntomas es de monóxido de carbono. El monóxido de carbono tiende a ser una sustancia inolora, incolora. Así que no sabes en qué momento estás inhalando monóxido de carbono. Cuando viene acompañado de otras sustancias se ve el humo, pero normalmente si es puro, no. El monóxido de carbono se une con gran afinidad a la hemoglobina. Por ejemplo, acá estamos viendo que está desplazando al oxígeno de la hemoglobina. Lo desplaza y se une con mucha afinidad. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la intoxicación por monóxido de carbono? Darle oxígeno al 100%. Porque cuando hay una gran cantidad de oxígeno, el oxígeno puede recién desplazar el monóxido de carbono de su unión al hemoglobina. Entonces, 100%. Es frecuente que cuando hacen referencia a la intoxicación de monóxido de carbono, les pregunten un grupo de niños, toda una familia, un grupo de personas. No sé si es en grupo, casi siempre las preguntas le van a ser así. Los pacientes estaban en un grupo, en una reunión. Dicen, de pronto por ahí entró monóxido de carbono. 41. Causa más frecuente de hemorragia digestiva baja. Facilito. ¿Cuál es? Diverticulosis. No diverticulitis. Ojo, diverticulosis. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Los dos son divertículos, ¿sí? Pero la diverticulosis es simplemente la presencia de divertículos, nada más. Que pueden sangrar periódicamente. Y que son la causa más frecuente de sangrado digestivo bajo. Sobre todo en personas adultas mayores. En cambio, la diverticulitis se da cuando se inflama uno de esos divertículos. Igualito, el proceso es el mismo que en la apendicitis. Se inflama, se cierra la entrada, se obstruye. E inclusive a la diverticulitis, ¿cómo le dicen? Le dicen la apendicitis izquierda. Es otro nombre, ¿no? En ancianos, apendicitis izquierda con rebote, diverticulitis. ¿Cuál es la diferencia? Otra diferencia con la apendicitis es que la diverticulitis usualmente no se opera. El tratamiento principal es solamente con antibióticos, ¿no? NPO, antibióticos e hidratación. Solo si hay una complicación se llega a operar. En cambio, la apendicitis siempre, casi siempre se tiene que operar, ¿no? Rara vez se deja sin operar cuando se aplastrona. Entonces, es la diverticulosis, ¿ya? Bien, ¿qué dice la 42? ¿Cuál es el principal factor de riesgo en la aparición de ictus isquémico o hemorrágico? Ictus es una palabra muy bonita, ¿no? Me gusta. Los anglosajones le dicen stroke, ¿verdad? Y acá el más bonito, ictus, que es latín, ¿no? ¿Cuál es el principal factor de riesgo, entonces, en la aparición de ictus isquémico o hemorrágico? ¿Cuál de ellos creen que es el principal factor de riesgo? Cardiopatía, diabetes, hiperlipidemia, hipertensión u obesidad. Es la hipertensión arterial. ¿Ya? Entonces, la hipertensión es el principal factor de riesgo. Obviamente, todos los demás también son factores de riesgo. Acá hay factores de riesgo modificables y no modificables. Y la hipertensión, que es el principal factor de riesgo, es modificable, o sea, es controlable. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría de ictus son prevenibles, ¿verdad? Tenemos también otros modificables como el tabaquismo, el alcohol, dislipidemias, diabetes y su control obesidad. ¿Qué cosas no son modificables del sexo? Sexo masculino, ¿no? Edad avanzada, raza negra o herencia genética. ¿Ya? Entonces, la D, hipertensión arterial. 43. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas es la predominante en un paciente con pancreatitis aguda? Obvio, ¿no? Acá tenemos un cuadro de los signos y síntomas y antecedentes predominantes en pancreatitis. Y el dolor abdominal es el más predominante. De hecho, que es el que tiene la mayor sensibilidad. Y hemos dicho que a qué se refiere sensibilidad. Se refiere a que está presente en la mayoría de personas en la enfermedad. Pero que puede también estar presente en muchas otras enfermedades. Ustedes saben que el dolor abdominal está presente en casi todas las enfermedades abdominales. Pero que se presenta en el 95% de todos los que tienen pancreatitis. Así que un paciente sin dolor abdominal es poco probable que tenga pancreatitis. ¿Verdad? Luego le sigue, por ejemplo, la anorexia. 85. Así que un paciente que tenga apetito también es un poco menos probable que tenga pancreatitis. Y luego muy debajo ya todos los demás. Náuseas y vómitos solo 75. El dolor que se irradia al dorso es mucho menos. 50% nada más de ellos. Quienes tienen menos sensibilidad, por ejemplo, los ruidos hidroelos disminuidos, la fiebre, resistencia muscular, shock, ictericia, etc. Historia de alcoholismo también es importante o enfermedad de la viabilidad. Entonces, la manifestación clínica predominante en un paciente con pancreatitis es el abdomen rígido o entable. ¿Qué nos hace pensar la alternativa B? ¿La equimosis en el flanco o alrededor del ombligo? Son los síndromes de Curling y Cushing, ¿no? Que son signos de pancreatitis severa. Son pancreatitis muy graves con alta tasa de mortalidad. Si tengo una pancreatitis con fiebre o con ictericia, con fiebre, por ejemplo, puedo pensar que es una infección de la necrosis pancreática, ¿verdad? Y es un buen indicador de que tengo que iniciarle antibióticos. Si tiene ictericia, obviamente puede haber algunos pacientes con pancreatitis y con ictericia, pero debo descartar la presencia de un cálculo en vía biliar común, ¿no? Si hay ictericia. Y si hay fiebre o masictericia, debo estar pensando en una colangitis también asociada. 4.4 ¿Qué valores obtenidos en una gasometría arterial se consideran dentro de los parámetros normales en una persona adulta? A ver, de los que están ahí, ¿cuáles son normales? Nos dice primero el CO2. ¿El CO2 de cuánto es normal? 35 a 40, así que me quedo ya con la B y la C. Luego, la presión de oxígeno, ¿cuánto es normal? 90 a 100, ¿no? Ya, acá todavía estoy entre los dos. Y este, el pH. 7.35 a 7.45, así que me quedo con este, ¿no? La C será, pues, porque... Si es cierto, no está en el punto medio de todo, pero sí está dentro de los rangos normales, ¿no? CO2, 35 a 40 es en 35, PO2, 70 a 100, también en 90, pH 7.35, está en 7.35, así que es normal. Paciente de 14 años, ingresa con visión borrosa, cialorrea, pupilas mióticas, presión arterial en 110, 70, frecuencia cardíaca baja en 58, vómitos y diarrea. Familiarios refieren ingesta de sustancia líquida blanquecina sin aportar otros datos hace aproximadamente dos horas. ¿Cuál será su diagnóstico? Miren, ahora lo empezamos a sacar por la frecuencia cardíaca. Recuerden ustedes que hay dos sistemas autónomos, sistemas nerviosos autónomos, el simpático y el parasimpático. Si se activa el simpático, ¿qué nos da en la frecuencia cardíaca? Taquicardia, porque es una respuesta para luchar o huir. Si tenemos bradicardia, ¿qué está, digamos, elevado? ¿Qué respuesta? Sistema nervioso parasimpático, ¿verdad? Sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Vamos a ver, ¿qué más hay en el sistema nervioso parasimpático? Normalmente, el sistema nervioso parasimpático, si está muy elevada su acción, nos da visión borrosa. Normalmente, el sistema nervioso parasimpático sirve en la pupila, vamos a ver, ¿ya? La pupila primero. Si nosotros, vamos a poner acá, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Muy bien, pupilas. ¿Qué pasa en el sistema nervioso simpático? Cuando tenemos que luchar o huir, las pupilas se agrandan para que entre más luz, ¿verdad? Para que entre más luz, se dilata. En el parasimpático, en cambio, se contraen, ¿verdad? ¿Qué pasa luego con las secreciones, tanto digestivas, respiratorias? Imagínense, secreciones digestivas simpáticos. Si tengo que luchar o huir, mis secreciones disminuyen, ¿verdad? No voy a estar con altas secreciones. En cambio, si no tengo que luchar, tengo que comer, tengo que digerir, mis secreciones aumentan para digerir mejor, ¿sí? La motilidad del tracto gastrointestinal también, ¿no? La motilidad del sistema nervioso simpático disminuye para poder luchar o huir. En cambio, cuando ya estoy en reposo, aumenta la motilidad intestinal para digerir mis alimentos. ¿Qué más? Acá hay, pues, bradicardia, ¿no? Baja la frecuencia, perdón, acá hay taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca y acá hay bradicardia, baja la frecuencia cardíaca. Algunos cambios. Entonces, este paciente tiene bradicardia, tiene pupilas mióticas, ¿sí? O sea, están chiquititas sus pupilas, la presión está bien. Tiene diarrea, ¿por qué? Vómitos y diarreas por aumento de la motilidad del tracto gastrointestinal, etc. O sea, lo que estamos viendo es que tiene un aumento del sistema nervioso parasimpático. ¿Cuál es el neurotransmisor más importante en ese sistema nervioso parasimpático? Acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor más importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la función de la acetilcolina está elevadísima. ¿Sí? Ustedes saben que la acetilcolina normalmente se degrada por una enzima llamada acetilcolinesterasa. ¿Sí? Acetilcolinesterasa. Esta degrada la acetilcolina y disminuye su cantidad en la sinapsis. Entonces, ¿qué sucede en este paciente? Algo está bloqueando la acetilcolinesterasa y está dejando que la acetilcolina trabaje y trabaje y el sistema nervioso parasimpático esté súper estimulado. Ese veneno, ese tóxico que ha tomado el paciente está haciendo eso, que probablemente sea un carbamato o un órgano fosforado. Así que el paciente está con una síndrome colinérgico, ¿verdad? Síndrome colinérgico. Se llama colinérgico por la acetilcolina. Aquí están todos los efectos que ustedes pueden ver. Efectos muscarínicos, nicotínicos y en el sistema nervioso central. Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico presuntivo? A, intoxicación alimentaria. B, intoxicación por plaguicida fosforado. Sí, ¿verdad? C, por paracetamol. No, etílica tampoco y AINES menos. Entonces, una intoxicación por plaguicida fosforado o puede ser por carbamatos también. Va parecido. ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de intoxicación? Atropina un montón, ¿verdad? Y, ¿qué hace la atropina? Hace que esto regrese hacia el otro lado, ¿verdad? O sea, la atropina bloquea la acetilcolina y hace que todo se revierta. Entonces, el paciente con atropina, ¿qué va a tener? Va a tener pupilas grandes, ¿no? Va a tener secreciones secas. La boca va a estar seca. Va a tener bradicardia. Entonces, cuando ustedes tengan una intoxicación por atropina, es todo lo contrario, es para el otro lado. ¿Dónde se encuentra la atropina? A veces, si ustedes andan por los parques y bosques, pueden encontrar plantas que tienen atropina. La belladona, ¿no? O sea, hay varias plantas que tienen atropina. Y plantas, inclusive, que crecen de manera silvestre. Así que uno puede agarrar y hacerse al que come plantas. O los niños pueden jugar y comerse esas plantas e intoxicarse por atropina. Entonces, la atropina da todo lo contrario. Igual, si yo le pongo demasiada atropina a estos pacientes, también me voy hacia el otro lado. No, los antiguos colegas, cuando trataban un síndrome colinérgico, le ponían tanta atropina y decían, hay que ponerle un montón de atropina hasta que el paciente esté seco como un cartón, decían, ¿no? rojo como un tomate porque hay vasodilatación y loco como una cabra. Entonces, el paciente empieza con mucha atropina y empieza a alucinar. Niña de 11 años que ingiere 5 horas antes 20 gramos de paracetamol. Una dosis muy alta, ¿no? 10 gramos es una dosis ya para intoxicarse. Extraída urgencias presentando un cuadro de náuseas y dolor abdominal. ¿Cuál es el tratamiento específico para intoxicación por paracetamol? N-acetilcisteína, ¿verdad? El tratamiento específico. ¿Ya? Entonces, en las primeras 24 horas, por ejemplo, síntomas inespecíficos como malestar, palidez, náusea, vómito, etcétera, ¿no? Y la prueba de función hepática está normal, esto es importante, normal. Entre un día y dos días, o sea, 24 y 48 horas, las pruebas de función hepática comienzan a alterarse. Entre uno y dos días. Tres días a cuatro días, más o menos, elevación importante de pruebas de función hepática. Y después de las 96 horas, el paciente puede mejorar, ¿sí? Y si no, el paciente ya está, ¿no? Para más allá. 4-7. ¿Qué tipo de fracturas costales presenta más riesgo de asociarse a lesión de grandes vasos? Ahí tienen ustedes. Fractura de las primeras costillas, ¿verdad? La fractura de la clavícula no tanto, ¿ya? No se asocia a lesiones vasculares. Es como que la naturaleza nos hubiera puesto ahí a la clavícula para aguantar un trauma primero. Pero si la fractura es, vean, acá en la primera costilla, tenemos ahí arteria y vena, ¿no? Entonces hay lesión más rápidamente de vasos. Entonces, más riesgo de presentar lesión de grandes vasos, fractura de las costillas, 1 a 3, ¿verdad? Las más altas. 4-8. Las quemaduras de tercer grado se diferencian clínicamente, ¿por qué? Hace poco hemos tenido un evento bien feo en Lima, ¿no? Entonces, las de primer grado son las quemaduras. Así, la típica quemadura de primer grado es la quemadura solar. Donde se pone rojo, te duele un montón, no quieres que la ropa te roce. A todos nos ha pasado, creo, cuando hemos ido a la playa, ¿no? Esa noche no duermes, te tiras boca abajo. Esa es la quemadura de primer grado. Es muy dolorosa, ¿no? Muy fastidiosa. Pero no tienes ampollas, solamente tienes la piel roja. Después se te va pelando. La quemadura de segundo grado se caracteriza por ampollas y flictenas, ¿no? Aquí hay ampollas. Alguna vez, alguno de ustedes se hará quemado a segundo grado con agua hirviendo en la mano, por ejemplo, y te salen ampollas, ¿no? Esa es la quemadura de segundo grado, cuando ya te salen ampollas. También duele al inicio la quemadura, pero cuando sale la ampolla deja de doler ya, ¿no? Ya duele menos. Intenso dolor, hiperestesia al contacto, mayor que la espontánea. Acá también. La de segundo grado, ¿no? Hay superficial y profunda. La superficial son ampollas y la profunda punteado rojo sobre fondo blanquecino. ¿Sí? También es segundo grado. En cambio, en la de tercer grado hay destrucción de tejidos. Esa es la característica de la de tercer grado. Destrucción de todo el espesor dermoepidérmico. Puede afectarse el tejido subcutáneo, puede llegar a nervios y músculos inclusive. Pero se caracteriza por destrucción de toda la dermis, de la epidermis y la dermis. Entonces, los receptores del dolor están en la dermis y en la epidermis, ¿no? Cuando hay destrucción de todo eso, el paciente no tiene dolor en realidad. ¿Sí? Así que un gran quemado no tiene dolor. Obviamente está muy mal, tiene que entrar una idea de cuidados intensivos y todo, pero generalmente no tiene dolor. Igual hay que cedarlo, ¿no? Por la destrucción de los receptores de dolor. Entonces, vamos a la respuesta. Las quemaduras de tercer grado se diferencian clínicamente porque... A dice no dolor ni sensibilidad táctil. Esa, ¿no? B, dolor intenso. No, esto es de las quemaduras de primero y segundo grado. C, hipersensibilidad táctil es de las de primero y segundo también. D, flictenas hemorrágicas es la de segundo profundo, ¿no? Y la E, intensamente eritematosas, primer grado, ¿no? Muy eritematosas. Bueno, en segundo grado también puede ser. Entonces es no dolor ni sensibilidad táctil. Acá tenemos que las de primer grado solo afectan a la superficie del epidermis, ¿no? Quemaduras de segundo grado puede ser superficial, profunda, y la de tercer grado de aquí para abajo. Dermis grasa. ¿Qué situación considera usted de urgencia como para realizar una traqueostomía en la guardia? Las de la emergencia y ¿en cuál de ellos haces una traqueostomía de emergencia? Traumatismo facial severo, obstrucción completa de la vía aérea, fractura de la laringe, lesión de columna cervical o fractura de base de cráneo. A ver, un traumatismo facial severo puede ser que sí tengas que hacer, ¿no? Pero imagínense que está fracturado y está respirando normal, así que ningún problema acá, ¿no? Puede ser que no. Obstrucción completa de la vía aérea. Ahora, depende de dónde está la obstrucción completa, ¿no? Si está más abajo de la laringe, no, pues ni modo, tampoco, ¿verdad? Solo si está en la parte superior, pero puede ser. Fractura de laringe. Cuando hay una fractura de laringe, sí, pues la laringe está acá arriba, entonces no va a poder respirar ese paciente. De hecho, que vas a tener que hacer una traqueostomía. Lesión de columna cervical, puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? Dependiendo del paciente, pero por lo general no. Fractura de base de cráneo tampoco es una indicación precisa de traqueostomía de emergencia. Aquí tenemos algunas indicaciones de traqueostomía, no necesariamente de emergencia, ¿no? Ventilación mecánica prolongada, por ejemplo. Falla respiratoria crónica en ventilador, o sea, paciente intubado mucho tiempo. Obstrucción de vía aérea por procesos neoplásicos o funcionales. Acá está parálisis vocal bilateral, edema por inhalación de humos, cáusticos y radiación. Obstrucción de la vía aérea por cuerpos extraños, anomalías congénitas. Luego secreciones bronquiales, apnea obstructiva. Para disminuir el espacio muerto pulmonar, o sea, para disminuir el espacio muerto desde aquí hacia arriba, ¿no? Traqueostomía lectiva, etc. Entonces nuestra respuesta, ¿qué es la fractura de la ringe para esta pregunta? 50. ¿En qué posición debe colocarse a una embarazada, dice, con traumatismo abdominal no penetrante para evitar el shock hipovolémico? En una posición que permita que la sangre regrese al corazón, ¿no? Que no comprima una vena importante. ¿En qué decúbito le pones? Lateral izquierdo, ¿no? Para que el retorno venoso esté asegurado, regrese la sangre y no haya ningún problema. Seleccione la lista de hallazgos que corresponde a un paciente con diagnóstico de cetoacidosis diabética. Ayer hemos estado bien, ¿no? Cetoacidosis diabética. Acá tenemos, por ejemplo, síntomas, si es que hay algunos, náuseas y vómitos, sed y poliuria. Dolor abdominal puede haber. Hay dolores abdominales muy intensos que parecen pancreatitis y que terminan siendo solo cetoacidosis diabética. ¿Qué sucesos desencadenan la cetoacidosis? Por ejemplo, un paciente que no se está administrando su insulina o es inadecuadamente muy bajo. O de repente la insulina no la tiene refrigerada, ¿no? Mal conservada y se la pone o está alterada o adulterada. Infecciones. Esto es probablemente la causa desencadenante más frecuente, las infecciones. Luego tenemos el infarto tanto de cerebro, coronario, mesentérico, periférico en miembros, drogas y embarazo. ¿Qué cosa tenemos que explorar entonces? El paciente suele tener taquicardia porque está deshidratado, sequedad de mucosas, disminución de la turgencia cutánea por deshidratación, deshidratación, hipotensión, taquibnia. Esta respiración de Kuzmaul es la respiración acidótica. ¿Cómo es la respiración de Kuzmaul? Es una respiración rápida, profunda, es una taquibnia, ¿no? Y bien profunda. Pero tú le preguntas si el paciente está despierto, le preguntas si le falta el aire, te dicen no, pero está respirando así no a 30, 35 por minuto. Sensibilidad con la palpación abdominal puede haber, si hay dolor abdominal también. Letargo, edema, cerebral y posible coma. Entonces vamos a ver toda la lista de hallazgos que corresponden a un paciente con cetoacidosis diabética. A. Acidemia, sí, ¿verdad? Hiperglicemia, puede que haya, pero puede que no haya también. ¿Anion GAP normal? No, descartamos esto. B. Acidemia, sí. Hiperglicemia, puede ser. ¿Anion GAP elevado? Puede ser. C. Cetonemia negativa, no, en cetoacidosis diabética hay cetonemia, ¿no? C. Acidosis metabólica, sí, ¿verdad? Cetonemia o cetonuria, ¿verdad? Positivas, dice. Y glicemia elevada, glicemia normal o glicemia baja, ¿qué dice? C. Sí, puede ser, ¿no? Porque imagínense un paciente que empieza con cetoacidosis, pero le tocaba en su casa sus 20 unidades de insulina y se las pone. Y luego viene al hospital. Y ustedes le van a encontrar con glucosa normal o puede ser baja y con cuerpo cetónico, o sea, con toda la cetoacidosis diabética. Recuerden que no es el problema de la glucosa, sino es de la falta de insulina, ¿no? Previa. Así que puede ser. D. Hiperglicemia, sí, cetonuria positiva, está bien. Estado ácido base sin alteración, falso. La E. Alcalosis respiratoria con acidosis metabólica. Puede ser, ¿ah? Puede ser. Pero dice en un paciente con diagnóstico de diabetes, muy incompleto, ¿no? Incompleto eso. Entonces nos queda la C. 5.2. Según las guías del American Heart Association, ¿Cuál es la relación compresión-ventilación con dos reanimadores en niños de 8 años? Ok, ahí ponen un adulto, ¿no? En adulto, 30 a 2, dice. En infante, ¿no? No resigna así, y niño, 15 a 2. Sí, entonces 15 a 2, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la idea de la compresión del tórax, o sea, del masaje cardíaco? La idea es mantener un adecuado flujo sanguíneo al cerebro, sobre todo, y a las coronarias. Nada más, ¿no? No nos interesa llevar sangre a otro sitio, solo cerebro y coronarias, para mantener, ¿no? Esos órganos profundidos. Inclusive, si ustedes ven los videos del American Heart Association, hay una canción que ellos recomiendan para aprenderse y para masajear ese ritmo, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es la canción? No. Staying Alive. ¿De qué grupo? De los Bee Gees, ¿no? Staying Alive, curiosamente, significa mantenerse vivo, ¿no? De los Bee Gees. Ahora, búsquenlo entonces. Así es, ¿no? Y en los videos del American Heart Association dicen, ¿no? Te ponen ahí la canción. Ah, ah, y a ese ritmo tienes que masajear para que... Si no, si no te hay wikas en el ritmo al que tienes que masajear. Muy bien. 5-3. Indique en cuál de los siguientes pacientes, con una neumonía grave de la comunidad, indica antibióticos antiseudomonales en el esquema empírico inicial. O sea, de entrada le pongo fármacos antiseudomonas, ceftacidima con ciprofloxacina en asociación, o imipenem de frente, o ceftacidima con amicacina, ¿no? O sea, antiseudomonas. ¿En qué pacientes? Miren, en los pacientes que ya tienen alguna enfermedad pulmonar estructural, como fibrosis pulmonar, bronquiectasias, ¿no? EPOC, en esos pacientes se sabe que la pseudomona coloniza esos pulmones. La pseudomona está viviendo como colonizadora. Y cuando hay una neumonía es muy probable que haya un sobrecrecimiento de estas pseudomonas. Así que se arranca de frente con tratamiento antiseudomona. Si es un paciente con pulmón normal, no. Yo le arrancaré con betalactámicos probablemente, ¿no? Pero sí, sí tengo un paciente con alteración pulmonar. Entonces la A dice paciente con enfermedad pulmonar estructural. Sí, en ello sí. B, paciente asmático con neumonía en tratamiento con budesonida. No. Los inhaladores de corticoides no te predisponen a mayor infección respiratoria. No predisponen. Si no te enjuagas bien la boca, sí puede predisponerte a mayor cantidad de candidiasis oral, ¿no? Pero eso siempre se tienen que enjuagar. Y en la boca después de usar sus inhaladores. B, paciente con serología para VIH positiva y neumonía lobar. No, que es falso, ¿no? La C, falso también, ¿no? Si tengo VIH positivo y tengo neumonía lobar, dependerá del nivel de CD4 para ayudar al tratamiento. Si tiene un CD4 normal por encima de 200, 300, es una neumonía común y corriente. Si tengo menos de 200, entonces puedo pensar en neumonía por TBC, por mycobacterium avio intracelulare. O puedo pensar que está empezando de repente una infección por neumosis y hierobesi. Aunque la infección por neumosis y hierobesi es característica en ambos lados. D, paciente con antecedente de alcoholismo. Si tiene antecedente de alcoholismo y tiene como una neumonía, es muy alcohólico y tiene su neumonía. ¿En qué gérmenes pienso yo? Gram negativos y anerobios, ¿sí? Así que le empieza a dar, pues, no sé, pues, para gram negativos, ¿no? Una septraxona está bien con clindamicina probablemente. Y la E, paciente mayor es de 45, no tiene nada que ver. Entonces nos quedamos con la A. ¿Ya? Recuerden, pacientes que tienen alteración estructural como bronquiectasias, enfisema, EPOC, fibrosis pulmonar, fibrosis quística, ¿no? Otra pregunta parecida, ¿no? Barón de 34 años es traído a la emergencia por los bomberos en estado de inconsciencia. El médico confirma que se encuentra en paro cardiorrespiratorio e inicia la reanimación cardiopulmonar. Si el médico se encuentra solo, está solo, ¿cuál es la relación correcta? Entre el número de insuflaciones pulmonares y el número de compresiones. La D, ¿no? Dos a treinta o treinta a dos, ¿sí? Dos respiraciones y treinta compresiones. Es con un solo rescatado. Cinco, cinco. La maniobra de SELIC o presión cricoidea consiste en aplicar presión al cartílago cricoidea de la víctima para empujar la tráquea y de esa manera comprimir el esófago contra las vértebras cervicales. ¿No? Esto es lo que están haciendo, ¿eh? Comprime y si ustedes se fijan acá, hacia atrás está comprimiendo el esófago. ¿Para qué estará comprimiendo el esófago? Dice, ah, ¿restablece la ventilación espontánea? No. ¿Mejora la ventilación? ¿Está indicado cuando participa un solo reanimador? Acá vemos que hay dos, ¿no? ¿Aumenta la tensión gástrica o reduce el riesgo de regurgitación y aspiración durante la ventilación con bolsa máscara? Este, ¿no? Reduce el riesgo de regurgitación. Por eso es justamente que comprime el esófago, para que reduzcas el riesgo. Cuando tú le das una ventilación con bolsa máscara, tú no estás dando la ventilación directamente sobre la vía respiratoria, sino a todos los lugares donde entre. ¿No? Y a veces entra el aire tanto a los pulmones como entra al estómago también. Si entra al estómago mucho aire, se distiende y las secreciones pueden regurgitarse. En un paciente inconsciente, por ejemplo, ¿no? Entonces, pasas esta presión y te aseguras que el aire vaya más a los pulmones y no al estómago. Muy bien, tenemos la E entonces. 5.6. Dice, ¿cuál de los siguientes cuadros puede simular los signos y síntomas de un ACV agudo? O sea, de un ictus agudo. ¿Cómo son los signos y síntomas de un ACV agudo? O de un ACV en general. Decíamos, focalización, probablemente lo más importante, ¿no? Monoparecia, hemiparecia, hemiplejía, monoplejía. Luego, pérdida de sensibilidad también, ¿no? De forma focalizada. Trastorno de conciencia puede dar convulsiones también si es un sangrado cerca a la corteza. ¿No? Entonces, acá tenemos los diagnósticos diferenciales del ictus agudo, por ejemplo. Tumor cerebral se puede comportar igualito. Muchas veces llega el paciente y el diagnóstico inicial es un ACV. Pasar a tomografía y luego sale un tumor, ¿no? Hematoma subdural, también, ¿no? Un abuelito que se golpeó y regresa a los días con un trastorno de conciencia puede estar focalizando. Encefalitis herpética. En realidad, cualquier tipo de encefalitis, ¿ya? Porque las encefalitis son localizadas en un lugar del cerebro. Una inflamación en un lugar usualmente. La epilepsia en el estado posictal, por ejemplo, ¿no? El paciente está inconsciente, puede tener parecias también. La migraña, estado confusional, síncope. Hipoglicemia e hiperglicemia. Pero con más frecuencia la hipoglicemia. Inclusive hay pacientes que pueden llegar con trastorno de conciencia y hemiparecia y tener hipoglicemia. Ya le pones glucosa y recupera todo. Igual los trastornos del sodio también pueden alterar, ¿no? Pueden parecerse. Neuronitis vestibular. Parálisis de Bell, en el caso de la cara. Parálisis radial, en un brazo, por ejemplo. Y trastornos conversivos muy frecuentes, ¿no? Entonces respondemos. ¿Cuál de los siguientes cuadros puede simular los signos y síntomas de un ACV agudo? Hipoglicemia. Sí, simula, se parece, puede parecerse. Aunque lo más común en la hipoglicemia es que lleguen con trastorno de conciencia. ¿Paro cardíaco se parece? No, ¿no? Paro cardíaco, pues no tiene pulso. El ACV sí tiene pulso. Neumotórax, no. Síndrome Guillain-Barré, ¿cómo es? Es debilidad, pero generalizada. No es focalizada en un miembro o en una mitad del cuerpo, ¿verdad? Y también el síndrome Guillain-Barré tiene hiporreflexia. Entonces nos quedamos con la hipoglicemia. Es la enfermedad de Lázaro, le digo yo, ¿no? Llega el paciente, todos alterados. Tú le pones su glucosa y el paciente le dice, Lázaro, levántate, ¿no? Y se levanta el paciente. Y todos los familiares se sorprenden. 5-7. Paciente que acude por presentar quemadura producida por líquido caliente en muslo. Imagínense, se le ha abierto el termo y se le cayó en el muslo. Está dolorosa, eritematosa, o sea roja, y tiene ampollas. ¿Hasta ahí qué grado es? Segundo grado, porque tiene ampollas. ¿A qué grado corresponde? Segundo grado superficial, ¿verdad? Segundo grado superficial por las ampollas. Segundo grado superficial, de nuevo, ampollas y eritema. Segundo grado profundo, punteado rojo sobre un fondo blanquecino. O sea, como si fuera una bandera del Perú, ¿no? Un fondo blanco y sus escarapelitas ahí rojitas. Segundo grado profundo. 5-8. Nos dice, ¿cuál de las siguientes es una indicación de intubación orotraqueal? O la intubación clásica orotraqueal, poca tráquea. Nos dice la A. Dificultad para ventilar a un paciente apnéico con un dispositivo bolsa máscara. B. Frecuencia respiratoria menor a 20 por minuto en un paciente con dolor toráxico. ¿Qué dice? Menos de 20. Imagínense que llega un paciente con dolor toráxico y 15 respiraciones lo intuban. No, pues nos va a demandar el paciente, ¿no? C. Presencia de extracístoles. ¿Es criterio de intubación? No. D. Necesidad de proteger la vía aérea de un paciente consciente con reflejo nauseoso adecuado. No, falso. En un inconsciente que no tenga reflejo nauseoso, sí probablemente, ¿no? ¿Muerte cerebral es indicación de intubación orotraqueal? No. Si ya lo intubaste y después diagnosticas la muerte cerebral, ya no lo puedes extubar hasta que decidas, ¿no? Si hay donación o no, etc. Pero si ya sabes que está en muerte, no lo intubas. Entonces, dificultad esta de acá. Pero, ¿qué criterios tenemos nosotros para la intubación? ¿Ya? Primero, hipoxemia que no responde al aporte de oxígeno. O sea, demasiada hipoxemia. Pero eso se tiene que acompañar de ventilación mecánica, ¿no? O sea, si tiene mucha hipoxemia, le pongo 100% de oxígeno, no responde, lo voy a intubar para meterlo al ventilador. Obstrucción de la vía aérea también, ¿sí? Intubación. Protección de la vía aérea lesionada, en un trauma, por ejemplo. Imposibilidad de eliminar secreciones. Esto es muy frecuente en personas ancianas. Los abuelitos vienen con una neumonía, con un montón de roncantes, secreciones, y no pueden eliminar, no tienen fuerza o están inconscientes. Entonces, le pones el tubo endotraqueal, la enfermería le aspira un montón de secreciones y mejora su oxigenación, ¿no? Y luego le empieza a aspirar cada cierto rato. Esto es frecuente. Y para permitir la ventilación mecánica. Acá también falta, ¿qué cosa? Ah, esto no. Bueno, protección de la vía aérea en pacientes inconscientes, ¿no? En pacientes con escala de coma glasbo de 8 o menos. Y acá está, indicación de ventilación mecánica. Por ejemplo, el apnea, de hecho, que es una indicación de ventilación mecánica. Hipercapnia aguda que no revierta con el tratamiento adecuado. Imagínense un paciente con asma que empieza a retener dióxido de carbono. Hay que intubarlo y ventilarlo mecánicamente. Pacientes con EPOC, que están haciendo acidosis respiratoria, se les puede hacer ventilación no invasiva. Sobre todo, tienen que estar despiertos, ¿no? También se hace ventilación mecánica en hipoxemia grave y en fatiga respiratoria progresiva pese al tratamiento adecuado. Miren, cuando hacemos ventilación mecánica, nosotros controlamos un montón de variables, pero principalmente controlamos estas de acá. Controlamos la frecuencia respiratoria, porque el paciente está sedado. Le podemos subir su frecuencia respiratoria o bajar. Si yo le subo la frecuencia respiratoria, mejoro la oxigenación de la sangre. Obviamente hasta cierto punto no le voy a subir a muchas respiraciones, ¿no? ¿Qué más controlo? La relación inspiración sobre expiración. Le digo a la máquina cuánto debe durar. Normalmente nosotros la inspiración dura un segundo y la expiración dos segundos. La expiración es el doble. O sea, la relación normal es de uno a dos, ¿sí? De uno a dos. Si yo quiero oxigenar más a ese paciente, esto lo puedo cambiar yo a uno a uno, ¿no? O sea, hago que se demore más la inspiración. Y luego va a durar lo mismo la expiración, ¿ya? O sea, cambio eso con una perilla que tiene ahí. ¿Qué más controlo yo en la ventilación mecánica? Controlo el FIO2, ¿verdad? El FIO2. El FIO2 si le aumento, le bajo. Pero la idea es no mantenerlo alto mucho tiempo. Miren, en la primera que dije, en frecuencia respiratoria. Si yo subo la frecuencia respiratoria, ¿para qué me sirve? Me sirve para dos cosas. Me sirve para aumentar el nivel de oxígeno en la sangre. Y me sirve, pero sobre todo, para disminuir el nivel de CO2, ¿verdad? En la sangre. Ese sobre todo. Entonces ahí puedo controlar. ¿Qué más puedo controlar yo? Frecuencia respiratoria, inspiración, expiración, FIO2. Ya. Puedo controlar luego yo la presión. El famoso PIP, ¿no? El PIP, la presión expiratoria al final, ¿no? Entonces, ¿qué es el PIP? Cuando nosotros respiramos normalmente, una vez que terminamos de exhalar todo el aire, se supone que no queda ninguna presión en nuestros alveolos, ¿no? Y se mantiene. Los alveolos no se colapsan porque tienen la sustancia, el surfactante pulmonar. Pero en pacientes que tienen déficit de surfactante pulmonar, como en los pacientes con distrés respiratorio del adulto, puede ser que se colapsen los alveolos, se cierran y luego va a ser difícil abrirlos. Así que a estos pacientes se les pone una presión al final de la expiración. O sea, el paciente bota todo el aire y la máquina le deja una presión dentro para que no se cierre, ¿no? Usualmente 5 a 10 milímetros de mercurio. ¿Qué más controlamos en la ventilación? El tipo, ¿no? Podemos controlar el volumen de aire que le damos en cada respiración o podemos controlar la presión que le damos en cada respiración. Si yo quiero aumentar la oxigenación, le aumento un poco el volumen, le doy 500 mililitros, 600 mililitros, o aumento un poco la presión, le doy 14, 15 milímetros de mercurio en cada respiración. Esos son básicamente todo lo que se controla y así es lo que nuestros amigos que van a ser intensivistas de acá van a saber mucho más que eso, ¿no? Entonces aquí es la A. 5-9. Usted está tratando a una víctima de traumatismo que está en shock y coma. ¿Cuál de los siguientes es el método de elección para asegurar la vía aérea? Shock y coma. ¿Qué hago? Lo intubo, pues, ¿no? Tubo endotraqueal dice cánula nasofaringea, punción cricotiroidea, cánula orofaringea. La cánula orofaringea va de acá nomás, ¿no? De la boca hasta acá nomás, ¿no? Así. No, ¿verdad? Respiración boca a boca. No, después vienen y nos acusan de violación, no sé. No. Es un tubo endotraqueal, ¿verdad? Tubo endotraqueal es la respuesta. El paciente está en coma. Escala de coma de Glasgow menos de 8. Tubo endotraqueal. Obviamente, si estás en la calle y el paciente hace paro, tienes que dar, pues, ventilación boca a boca, ¿no? Bien, 60. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la cánula orofaringea? Esa es la cánula orofaringea, ¿no? Tubo endotraqueal también le dicen algunos. Es una cánula que se pone en una, se inserta, digamos, en una posición y luego se la gira, ¿no? Y queda, queda finalmente como ustedes ven en el gráfico, la derecha. Así, ¿no? Hacia abajo. Se le pone hacia arriba y se luego gira hacia abajo. ¿Cuál es la idea de esto? ¿Cuál es la idea? Dice, ah, eliminar la necesidad de colocar en posición la cabeza del paciente inconsciente. Elimina la necesidad de colocar en posición la cabeza del paciente inconsciente. Elimina la posibilidad de una obstrucción de vía aérea superior. Puede ayudarnos, ¿no? Con la lengua sobre todo. No tiene utilidad una vez introducido un tubo endotraqueal. Si nos sirve, ¿no? Yo puedo poner un tubo endotraqueal y luego poner esto para que pasen otras cánulas por ahí o para que el paciente no muerda el tubo endotraqueal. D. Puede estimular vómitos o laringoespasmos si se le introduce en un paciente con reflejo de glutorio. Puede ser, ¿sí? Imagínense un paciente que está despierto con reflejo de glutorio y pónganle esto, pues va a vomitar, ¿no? E. Permite mejorar el habla en pacientes falso, ¿no? Aquí. Y acá en la imagen dice, no se utilizan cánulas orofaringeas en pacientes conscientes por la posibilidad de inducir vómito y broncoaspiración. Así que, ¿cuál es nuestra respuesta? La B. Puede estimular vómito o laringoespasmo. A ver, intenten introducirse en una cánula orofaringe así cuando estén en el hospital, ¿no? A ver si van a poder. Entre los síntomas más frecuentes de la intoxicación por cocaína se encuentran excepto uno de ellos. Ahora, ¿cómo me acuerdo yo cómo es la intoxicación por cocaína? No porque me acuerde de algo, ¿no? Tengo un recuerdo. Sino porque me acuerdo de lo que he leído. Me acuerdo que la... ¿Qué hace la cocaína? ¿Cuál es su función? ¿Recuerdan? Funciona en la sinapsis, ¿verdad? Aquí hay una sinapsis, dos neuronas en sinapsis. Y las sinapsis adrenérgicas tienen, pues, acá una secreción de noradrenalina. ¿Verdad? Luego, la noradrenalina, ¿qué sucede después de que actúa? Es recaptada, ¿sí? Es recaptada la noradrenalina. Entonces, ¿qué hace la cocaína? Disminuye la recaptación de noradrenalina, ¿no? Lo que hace es aumenta la cantidad de noradrenalina acá. Y la noradrenalina es el neurotransmisor del sistema nervioso simpático. Así que, un paciente que se ha aspirado su bocaína, tiene el sistema nervioso simpático recontra-exacerbado, ¿no? ¿Qué te da el sistema nervioso simpático? Taquicardia, hipertensión, alerta, midriási, tus ojos están así abiertos, ¿no? Agitación psicomotriz, ¿sí? Entonces, tanta taquicardia, tanta contracción cardíaca que te puede dar infarto del miocardio también por eso, ¿no? Consume más oxígeno del miocardio. Entonces, ¿cuál no es? La hipotensión arterial, ¿verdad? Más bien te da hipertensión, te puede dar crisis hipertensiva. La hipotensión arterial no da. Uy, ahí teníamos un cuadro grande, ¿no? ¿Qué dice acá? Acá está, ¿eh? El cocaína es un estimulante simpático mimético que incrementa la energía y produce euforia. La cocaína produce toxicidad en virtualmente todos los sistemas orgánicos, principalmente efectos hemodinámicos, taquicardia, hipertensión principalmente, ¿no? Entonces, historia dice, cualquier órgano ya está, dolor torácico puede dar. Si ustedes tienen un paciente joven que viene con dolor torácico, pregúntenle si no ha consumido cocaína, pero pregúntenle cuando no está su mamá. ¿Por qué vienen con la mamá con dolor torácico y le dices, has consumido cocaína? La mamá, la mamá es la primera que responde, ¿no? No, te dice. Entonces, señor, un ratito, a veces, y de verdad, sacas a la mamá y el hijo te dice, sí, he consumido, ¿no? Ya tiene su diagnóstico. Dificultad respiratoria, cefalea, lesiones neurológicas focales, síntomas de preocupación extrema, ¿no? Miedo al examen físico que encontramos, hipertensión, taquicardia, es casi siempre universal estos dos síntomas, ¿no? Signos, hipertensión y taquicardia universalmente lo encontramos. Puede haber hipertermia, ¿ya? En el sistema nervioso central, agitación, signos focales que sugerirían un accidente cerebrovascular. Las pupilas, ¿cómo están? Dilatadasas, ¿no? Midriasis, es común. En los pulmones, disminución de los sonidos respiratorios después de fumar crack, sugieren neumotórax. En las extremidades, el pulso disminuido sugiere catástrofe vascular como disección aórtica, si es que esto aparece. Entonces, nos quedamos con que no es la hipotensión arterial. Ya ustedes de ahora en adelante van a recordar también cómo es una intoxicación por cocaína, ¿no? Pero lo van a recordar por la clase. Algunos lo recordarán por otra cosa. Una de las siguientes posiciones hace más susceptible al paciente de desarrollar úlceras por presión debido a las fuerzas de la cizalla. Cizallamiento. Ahí está el paciente que lo pone en semisentado, ¿ya? Y el paciente semisentado no solamente está apoyado sobre esta zona de acá, la región sacra, sino que la gravedad hace que el paciente caiga y la piel de esta zona, que ya de por sí está apoyada, se desfasele, ¿no? Se sale de la piel. Entonces, en cizallamiento. Entonces, la fuerza tangencial aplicada a esta zona cuando la persona se sienta o cuando la cabeza de la cama se eleva y la persona se desliza toda la espalda, ¿no? ¿Qué hace entonces la presión y el cizallamiento? Ocruye en los vasos sanguíneos de la piel de esa zona y se piensa que son importantes en el desarrollo del daño tisular profundo también para generar úlceras por decúbito. Entonces, volvemos a la pregunta. Dice, una de las siguientes posiciones hace más susceptible al paciente desarrollar úlceras por presión debido a las fuerzas de cizalla. De cúbito supino, de cúbito prono, de cúbito semiprono, Fowler, Sims. ¿Cómo es Fowler? Semisentado, ¿no? Semisentado. Fowler. La otra posición con las piernas arriba es Trendelenburg, ¿no? Entonces Fowler es esta. Recuerden que vimos que al paciente con insuficiencia cardíaca lo poníamos en Fowler, ¿no? Inclusive el paciente baja las piernas y las pone por debajo de la cama para que le ayude más todavía. Entonces la posición de Fowler. 6.3. Dice, el mecanismo de acción del carbono activado consiste en qué? Ustedes si han visto alguna vez el carbono activado es un polvito negro, ¿no? Bien difícil de diluirse en agua. Aún así tienes que tratar de diluirlo en agua para darle al paciente por vía oral, ¿no? Entonces, ¿qué hace el carbono activado? El carbono activado tiene una gran superficie, ¿no? Si nosotros, o sea, nosotros lo vemos así macroscópicamente como un polvito negro nada más. Pero si nosotros pudiéramos verlo microscópicamente, cada polvito negro vendría a ser como si fuera un árbol, como si fuera un, no sé, pues una corona, ¿no? De una corona de espinas, ¿no? Una cosa así, ¿no? Que tiene gran superficie, ¿eh? Entonces, tiene gran superficie de contacto por todos lados. Así que el carbono activado aprovecha esa gran superficie de contacto y su actividad de unirse a ciertas sustancias que se unen ahí y evita la absorción de esas sustancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, la indicación, ¿cuál es? Exposición por vía oral a sustancias tóxicas en cantidades tóxicas con menos de una hora de la ingestión sin deterioro del estado de conciencia. El paciente no debe estar inconsciente para darle carbón activado porque si no se puede aspirar el carbón activado. Como dice acá, no se debe emplear en presencia de deterioro del estado de conciencia o convulsiones ni en paciente que no está intubado, sino que si está con trastorno de conciencia, ¿ya? Entonces, ¿qué hace ese carbón activado? Se une a los tóxicos y evita que se absorba. En algunos casos, inclusive, el carbón activado es capaz de agarrar el tóxico que está a punto de absorberse y regresarlo desde el enterocito, ¿no? En algunos pocos casos. Es como que lo saca. Ahora, en intoxicaciones por fármacos que se sabe que tienen circulación enterohepática es una maravilla. Porque el carbón activado va a pasar por el intestino y si el tóxico está haciendo circulación enterohepática, lo va a agarrar ahí cuando sale de las vías biliares y va a evitar que se siga absorbiendo. El carbón activado es malo en intoxicaciones por metales. No se une a metales, no tiene adsorción. No, adsorción es la palabra cuando se une a algún tóxico. Entonces, a ustedes les preguntan metales. ¿Se dará cuando se intoxica con hierro? No. Intoxicación oral por mercurio tampoco, ¿no? Litio, que es un metal, tampoco. Entonces, plomo, tampoco. Sí, funciona muy bien en los órganos fosforados, ¿no? Procedimiento. Se debe administrar, dicen, dosis de un gramo por kilo por vía oral o por sonda orogástrica o nasogástrica con solución salina normal en solución al 25%. Aún así es bien difícil de diluir, ¿no? O sea, lo mueves así y nada, ¿no? No sé si alguna vez han intentado diluir, a ver, en agua helada, este café, digamos, ¿no? Complicado. Más complicado que eso todavía. Entonces, el mecanismo de acción consiste en A. Adhesión directa al tóxico a lo largo de todo el intestino. Sí, ¿verdad? B. Favoreciendo el paso del tóxico desde la circulación sanguínea a la luz intestinal, o sea, efecto de diálisis gastrointestinal. Puede darse también. C. Bloqueando la reabsorción que se produce en la circulación entero hepática. Sí, ¿verdad? A, B y C son los mecanismos de acción del carbón activado. B. Ahora he visto en el centro comercial que hay shampoo con carbón activado, dicen, ¿no? Así dicen, no sé qué marca, Herbalesens, claro. Entonces, Head & Shoulders con carbón activado. Entonces, ya saben, ya, si se intoxican, se toman su frasco de shampoo. 6. 4. ¿Cómo calcula la presión de perfusión cerebral? 7. Entonces, miren, para darnos una idea de cómo es esto, acá tenemos el cráneo, ¿sí? El cráneo, que es una bóveda cerrada, con el cerebro adentro, obviamente, ¿no? ¿Ya? Y tenemos que, vamos a dibujar esquemáticamente, un vaso sanguíneo, otro color, un vaso sanguíneo tiene que llegar hasta ahí. Caramba. Ya, un vaso sanguíneo tiene que llevar sangre hasta acá al interior, ¿no? Ustedes recuerden que en ese cráneo hay una presión, ¿sí? Presión intracranial. Hay una presión adentro. Entonces, la presión que trae la sangre para que lleve sangre tiene que ser mayor, ¿verdad? Entonces, tiene que ser mayor. La presión arterial media tiene que ser mayor a la presión intracerebral para que pueda haber flujo sanguíneo. Bueno, si la presión arterial media es igual a la presión intracerebral, ya no hay flujo sanguíneo. Ya se corta, se cierra el flujo sanguíneo. Entonces, ¿cómo calculamos la presión arterial media nosotros? Dos veces la presión diastólica más una vez la presión sistólica sobre tres, ¿verdad? Sobre tres. Ya tenemos ya la presión arterial media. Y, ¿cómo obtenemos la presión intracerebral? Le vamos al neurocirujano y nos pone acá un catéter así, ¿no? Y ya, ahí medimos la presión intracranial. ¿Ya? Ahora, ¿cuál será la presión de perfusión cerebral? Obviamente, la presión de perfusión cerebral no es otra cosa que una diferencia, ¿sí? Yo agarro la presión arterial media y le resto la presión intracranial. Y esa es la presión de perfusión cerebral. Y hemos dicho que si eso, si los dos se vuelven iguales, se vuelve cero la presión de perfusión y ya no hay perfusión cerebral, ¿no? Esa es la presión de perfusión cerebral, ¿no? Entonces, cuando no hay presión de perfusión cerebral, ¿qué hace nuestro amigo neurocirujano? Le saca un pedazo de la bóveda craneana y deja que se expanda ahí todo y ya, pues, cae la presión intracerebral, ¿no? Lo maneja. Otra forma que hacemos los clínicos es aumentando la presión arterial, ¿verdad? La hiperbolemia. Le pasamos un montón de líquido y le ponemos inotrópicos encima para que suba su presión y venza. Entonces, la idea es que esto funcione, ¿no? Para salvar el cerebro. Bien, entonces, acá está. La presión de perfusión cerebral es la presión arterial media menos la presión intracerebral, es más o menos 70-80 milímetros de mercurio. Y puede disminuir cuando, cuando cae la presión arterial media o cuando aumenta la presión intracerebral o cuando aumenta la presión venosa. Un umbral crítico para la isquemia es de 30-40. Si esta presión, esto que está en el cuadrito, cae a 30-40, puede haber isquemia cerebral, ¿no? Hay que mantenerlo por encima de 30-40. La presión arterial media normal es crítica en casos de traumatismo encefalocraneal. En pacientes con TEC grave, inclusive se usa la hipertensión inducida, le inducimos hipertensión para tratarlo, ¿no? ¿Cómo calcula la presión de perfusión cerebral, entonces? Presión arterial media menos presión intracraniana, ¿verdad? La A, directamente. Presión arterial media menos la intracraniana. 6.5. Para detectar la aparición de una insuficiencia renal aguda prerrenal, ya saben esto, en un paciente, usted indicará a la enfermera vigilar la presencia de qué? Signos de bajo gasto cardíaco. ¿Qué signos de bajo gasto cardíaco tenemos? El rellenado capilar bajo, ¿no? La hipotensión, por ejemplo. B, elevación del aclaramiento de la creatinina. El aclaramiento se hace en orina, ¿no? En 24 horas. Hematuria, orina turbia y con mal olor o dolor cólico. ¿Cuál de estos me servirá y le diré a la enfermera yo que controle? Signos de bajo gasto, ¿verdad? La A, o sea, hipotensión, baja perfusión tisular. Entonces la enfermera me dice, doctor, el paciente no orina, es un signo de bajo gasto cardíaco, ¿no? No orina. Doctor, su llenado capilar está más de dos segundos, ¿no? Doctor, su presión está baja. Signos de bajo gasto cardíaco, ¿ya? 6.6. ¿Cuál es el primer signo que aparece en la intoxicación por sulfato de magnesio en gestantes? Ustedes saben que para la preeclampsia severa le ponen sulfato, ¿cómo le llaman? La sulfatean, dicen, ¿no? Hay que sulfatear a la paciente, dicen. Y le ponen un montón de sulfato de magnesio. Hasta que aparezca algún signo de toxicidad. ¿Qué signo de toxicidad reconocen? Aquí tenemos al nivel terapéutico, 6 a 8 miliequivalentes por litro. Cuando ya empezamos a, cuando empieza a aparecer la toxicidad, lo primero que encuentran es abolición del reflejo patelar. El reflejo de la rodilla, ¿no? O sea, ese reflejo rotuliano disminuye o queda abolido. Ya eso es intoxicación. Si ustedes siguen intoxicando a nuestra paciente, van a tener disminución de la frecuencia respiratoria. Y si le siguen intoxicando, paro respiratorio y más de 25, paro cardíaco. Ya, pero entonces siempre nos enseñan, ¿no? Que los primeros signos son abolición de los reflejos. Así que cuando vayan a dar sulfato de magnesio, primero verifican los reflejos, cómo están, ¿no? Y a partir de ahí le van dando y luego van verificando. Ya, entonces, arreflexia osteotendinosa. ¿Verdad? Arreflexia osteotendinosa. 6 y 7 dice, el obturador o fijador de una cánula de tracheostomía sirve para qué? Acá está la cánula, ¿no? Tenemos la tracheostomía. La cánula es esta que entra, ¿no? Esta es la cánula que tiene su manguito. ¿Ya? Y tiene un obturador, acá está el obturador, ¿ves? Que se pasa por la cánula y la tapa. ¿Sí? Entonces, ¿para qué serviría este obturador? Un paciente con tracheostomía no puede hablar, no está respirando por la tracheostomía. Imagínate que yo le quiero cerrar esa tracheostomía, quiero probar si funciona la vía aérea. Entonces, le tapo con el obturador y va mejorando, ¿no? Veo si va mejorando. Entonces, dice, ¿para qué me sirve? La A dice, a introducir la cánula externa. También sirve como guía para introducir la cánula externa. Es como una guía, ¿no? La pongo acá, tiene su bolita arriba y la introduzco como una guía, ¿ya? Este es el obturador. El efecto nicotínico en la intoxicación por órganos fosforados, ¿cuál es? Mira, miren, tenemos dos tipos de efectos en intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Nicotínicos y muscarínicos. ¿Ya? Los efectos nicotínicos están acá. Se puede dar en la sinapsis o en el músculo esquelético. ¿Ya? En la sinapsis, por ejemplo, nos da cefalea, hipertensión pasajera, mareos, palidez, algo que usualmente no le prestamos atención. ¿Sí? A lo que prestamos atención es esto de acá. En el músculo esquelético, calambres, debilidad generalizada, fasciculaciones, mialgias, parálisis flácida, ¿no? Son las fasciculaciones, entonces los efectos nicotínicos en el músculo. Fasciculaciones. Es como si tuvieran gusanitos en los músculos, ¿no? Así se mueven por pedacitos los músculos. Cuatro amigos aficionados a la medicina natural. ¿Les gusta la medicina china, natural, egipcia? Toda la medicina natural que encuentren, ahí están, ¿no? Habían ingerido un licuado de hierbas y flores. Y son llevados los cuatro a la emergencia con irritabilidad, resecamiento de piel y mucosas y alucinaciones. ¿Qué parece una intoxicación por atropina, no? Atropina, ¿eh? En el examen físico encuentran piel roja y midriasis, ¿eh? ¿Sí? Están abiertos los dos. El diagnóstico más probable es intoxicación por atropínicos, ¿verdad? Atropínicos. Entonces, miren, acá, por ejemplo, en la dosis de atropina, con este 0.5, una ampollita de abradicardia moderada, ¿no? La tijera se queda de boca, inhibición de la sudoración. Luego, un poco más alto, se queda de boca, sed y aparece taquicardia. Dos miligramos, taquicardia marcada. Por eso es que la atropina se usa para las bradicardias, ¿no? En algunas bradicardias. Porque, ustedes recuerdan, el corazón, este es importante, ¿no? El corazón tiene el nodo aurículo-ventricular acá y el nodo sinusal acá, ¿verdad? Nodo AB y nodo sinusal. La inervación del corazón, ¿ya? Se da principalmente de manera difusa por el sistema nervioso simpático. O sea, el simpático inerva todo el corazón de manera difusa, el simpático. O sea, hay receptores simpáticos en todo el corazón. Por eso que los receptores beta están ahí, ¿no? En cambio, el sistema nervioso parasimpático inerva a través del nervio vago y tiene unas ramitas hacia esta zona y tiene otras ramitas hacia esta zona. Así, el sistema nervioso parasimpático no inerva al corazón de manera uniforme, sino principalmente solo en los nodos, en los nodos de donde se inicia o se conduce electricidad. Es por eso que, si yo le doy atropina, ¿qué hago? Bloqueo al sistema nervioso parasimpático, ¿verdad? Si este sistema nervioso parasimpático se excita mucho, me bloquea los nodos. O sea, impide el paso por el nodo AB, por ejemplo. Me bloquea el nodo sinusal y el paciente se desmaya. Es el famoso reflejo vasovagal. ¿Por qué este es el nervio vago, no? En el reflejo vasovagal hay una sobreestimulación de este nervio vago y frena la actividad de los dos nodos y el paciente se desmaya. Si yo le doy atropina, en cambio, ¿qué hace la atropina? La atropina disminuye la actividad de todo el sistema nervioso parasimpático y lo libero. Libero a los dos nodos y el paciente hace taquicardia, ¿no? Por eso hace taquicardia. Por eso es que se usa la atropina en bloqueos cardíacos o en... No tanto en bloqueos, básicamente en bradicardia, ¿no? Para aumentar la taquicardia. Entonces la de esta y atropínicos. 70. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es una urgencia para la mujer gestante? Aparición de varices, no. Leucorrea, tampoco. Poliakiria, no. Cefalia intensa, sí, ¿verdad? ¿Qué le decimos a la paciente? Usted venga rápido si tiene cefalia intensa, visión borrosa, dolor epigástrico. Esos tres, ¿no? Porque el dolor epigástrico, la visión borrosa y la cefalea se asocian a preclamacia. Entonces aquí está, preclamacia, edemas, ¿no? Puede ser también edemas por el propio embarazo, aumento de peso, dolores de cabeza fuerte, disminución, ausencia de la orina, náuseas y vómitos, agitación, vértigo, somnolencia, cambios en la visión y dolor abdominal epigástrico. Así que tenemos la cefalia intensa. 7.1. Dice, una hemorragia digestiva es alta o baja dependiendo si es proximal o distal a cuál? Al ángulo de traits, ¿no? ¿Dónde está el ángulo de traits? Acá tenemos el intestino delgado. ¿Y cuál es el ángulo de traits? ¿Es la unión del duodeno con el yeyuno o del yeyuno con el ilio? Ajá, la unión del duodeno con yeyuno. Es alta si está antes y es baja si está después. Pero en general, cuando llega un paciente con hemorragia digestiva, con melenas, por ejemplo, es bien complicado saber si es alta o baja. Las melenas dependen del tránsito intestinal. En cambio, la hematemesis sí, de hecho, que es alta. No hay duda. La hematemesis es hemorragia digestiva alta. 7.2. La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta en nuestro medio, ¿cuál es? Úlcera, ¿no? Enfermedad úlcero-péptica. ¿Duodenal o gástrica? La duodenal. ¿Sí? Y ahora, ¿qué complicaciones puede tener esta úlcera duodenal? Una complicación aguda es una perforación. ¿Verdad? Y la complicación crónica es que estas úlceras duodenales pueden cicatrizar estenosando el duodeno y pueden dar estenosis o síndrome pilórico. ¿Verdad? Síndrome pilórico. 7.3. Dice, el tipo de hemorragia parenquimatosa, o sea, dentro del cerebro, dentro del parenquima cerebral más frecuente, ¿cuál es? A ver, de etiología hipertensiva. Sí, dijimos que esto es muy frecuente, ¿verdad? Por ruptura de un aneurisma, también da este tipo de sangrado, da la ruptura de un aneurisma, pero no es muy frecuente, ¿ya? Es menos frecuente. ¿Aneurisma, básicamente, da qué cosa? Va, da, exacto, da subaracnoidea, ¿no? Acá, en las hisuras, todo subaracnoidea. Ruptura de malformación arteriovenosa, sí, así también más o menos, pero como les digo, la frecuencia también es baja para este tipo de presentación. Tras ingesta de fármacos por anticoagulación, entonces es de etiología hipertensiva. Sin embargo, la hipertensión prefiere, o sea, la hipertensión es un factor de riesgo importante o más importante para el infarto cerebral que para el hemorragio, ¿sí? La A. 7.4. En un paciente con traumatismo grave, en situación crítica, el médico debe establecer una lista. Ya sabemos, ¿cuál es la lista primero? Vía aérea permeable, ¿no? Ahí acaba.